Muy buenas noches, la están viendo en sus pantallas, es nuestra invitada de esta noche. No necesita presentación, yo voy a dar simplemente tres palabras. Abogada, política, bueno van a ser más de tres. Mujer comprometida y sobre todo una mujer que no tiene pelos en la lengua, que no se corta un pelo a la hora de decir exactamente lo que piensa, lo que opina y lo que siente. Hoy nos visita aquí en ¿Y tú qué opinas? esta mujer, Cristina Almeida. Bueno y como ven ya lo tenemos todo, estamos todos en nuestro sitio, preparados ya para empezar el programa y para contarles todas las cosas que tenemos por delante, que no son pocas. Por supuesto la actualidad, la actualidad muy centrada en la situación política, una semana más. Estamos muy pendientes en esta ocasión de esa reunión que va a tener lugar mañana en el Congreso de los Diputados, cuatro y media de la tarde, la primera vez que se reúnen PSOE, Ciudadanos y Podemos. ¿Qué es lo que va a pasar en ese encuentro? Bueno, pues vamos a estar muy pendientes porque tenemos todas las dudas del mundo a juzgar por lo que hemos visto hoy en el Congreso de los Diputados. Lo han visto a mis espaldas, pero ya están preparados también nuestros contertulios para el análisis, la opinión de todo lo que debe decir la actualidad política. Pero tenemos más porque la semana pasada ya estuvimos con nosotros esa sección de economía y esta semana toca hablar de los papeles de Panamá, de ese gran escándalo que salpica a numerosos rostros famosos con esas sociedades opacas en paraísos fiscales. Para ello, dos especialistas, vamos a contar con Juan Torres y también con Alejandro Cardenete. Y además, nos gusta mucho tenerle, vamos a contar con la otra mirada del maestro Pablo Pineda. Así que no se lo pueden perder aquí, ¿y tú qué opinas? Bueno, y vamos a pasar directamente a conversar, a conversar con Cristina Almeida. Cristina, muy buenas noches. Buenas noches. Es un placer tenerte aquí en Canal Sur Televisión, aquí en Itú, ¿qué opinas? Hace mucho que no venía yo por Canal Sur, es verdad, antes venía más. Bueno, pues nos gusta mucho tenerte aquí, así que habrá que repetir. Está con nosotros, vamos a conversar con Cristina Almeida. Tengo aquí a mi lado a Hilario Pino, lo cual siempre es un gusto. Buenas noches. Buenas noches, Cristina. Muchos días sin verte, así que está muy bien tenerte aquí de nuevo. Bueno, Cristina, dice que tú te has retirado, te has jubilado solamente de las cosas que no te gustan. ¿Cuáles son esas cosas que no te gustan? Bueno, no, me he retirado de lo que me obligaba, por ejemplo, porque si me ha gustado a mí, me he retirado de abogada. Porque los abogados son los clientes, son los plazos, son los jueces, son un montón de cosas que me quitarían libertad. Entonces me he retirado de lo que era mi trabajo. Ahora lo demás, puedo hacer lo que quiera. Y lo malo, que es que ahora quiero tantas cosas que me voy a tener que jubilar de las cosas que quiero también. Claro, ahora tienes tiempo. Ahora tienes tiempo y todo el mundo te llama para... Ahora que tú tienes tiempo, Cristina, ven para acá, ven para allá. No, 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 si es que yo de mayor quiero aburrirme. Yo no me he aburrido nunca en mi vida. Y una vez mi aspiración es aburrirme. Y decir que aburría estoy. Cristina, la verdad es que es una suerte que alguien te pueda decir eso. Y te digo más, sé que te han tentado en muchas ocasiones, Cristina, para que cuentes, hagas tus memorias. Las memorias exactamente no es algo que tú quieras contar, pero sí te gustaría dejar por escrito tus numerosísimas vivencias a lo largo de tantísimos años, metida tan de lleno en la política y en la vida española. A mí la verdad que cuando hablo de memoria, como siempre que las leo, son de una gente tan importante, y que se han pasado la guerra, que se han estado en tal lío, pues digo, yo no tengo una memoria. No voy a contar que Badajoz jugaba en el parque con los niños, que corría por la catedral. No, yo entiendo que cuando tomo el compromiso, que es lo que me ha hecho vivir, desde que a los 17 años llegué a la universidad, pues ya no me he perdido ni un día de mi vida. Y entonces quiero dejar escrito, las voy a llamar para que no se olvide. Porque tenemos tan desmemoria, que ahora estoy yo dedicada a la memoria histórica muchísimo, para que no se olvide. Pues yo también voy a escribir para que no se olvide lo que hemos vivido. Bueno, voy a apelar a tu memoria más reciente. Cristina, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Vamos a tener un pacto, un acuerdo de gobierno o estamos abocados a elecciones? Oye, mira, ya me he ganado una botella de reserva de Rioja con las elecciones catalanas. Que yo dije que había pacto, pero como sea. Y ahora me quiero ganar otra diciendo que hay pacto y que además va a haber un pacto de gente de la izquierda. Y si encima, si gana, aunque estén tan peleados ahora y está, porque es que parece que se ha hablado de posible pacto y debe hablar. Y se han puesto descolocados, el Rivera ha empezado a sacar todo. Y digo, bueno, pero ¿con qué hay que regobernar? Y dice, yo quiero estar en el gobierno, pero ¿con quién va a estar en el gobierno si no entran también la otra parte de la izquierda? Por lo tanto, yo soy de las optimistas que creo que va a haber pacto, que va a haber un pacto hacia la izquierda. Si está Ciudadanos también va a apoyar muchas cosas que están conjuntos y que se pueden hacer. Y desde luego el país necesita que se empiecen a hacer cosas. Bueno, que esté Ciudadanos parece complicado, ¿no, Hilario? Tu apuesta entonces es un pacto Partido Socialista con Podemos con la abstención de Ciudadanos. No, abstención, yo en eso no sé, porque aquí cuando uno que se abstiene parece que lo lleva fatal. Y este ya había hecho un pacto de investidura y ahora ya dice que va a ser de gobierno, que quiere estar en el gobierno, pero ¿con quién quiere estar en el gobierno? ¿Se cree que va a haber, el PP va a gobernar con el PSOE? Yo en eso estoy segura que no. Eso lo tengo clarísimo. Y a Pedro Sánchez su partido le va a dejar hacer un gobierno con Podemos. Entonces, le va a hacer un gobierno, pero bueno, ¿cómo? Es que aquí dice con Podemos, oye, con 5 millones o con 4 millones de españoles que han dicho que quieren que haya esta composición de gente. Es que parece que Podemos ha salido de debajo de una cloaca y se ha presentado ahí con 69 diputados. Bueno, ¿por qué? ¿Y por qué Albert Rivera es mejor que el de Podemos? Pues otro a Benedito también. Pero razonable todo el mundo. Entonces, como yo, creo que es razonable y que se le quiera razonable por mucho que cada uno tenga su estilo, porque la gente aprende. Cuando empieza a gobernar, se aprenden a hacer muchas cosas. Y Cristina Almeida siente cierta envidia, aunque sea de la sana, que no sé si hay envidia sana, viendo lo que ha conseguido Pablo Iglesias y lo que ha conseguido Podemos después de estar tanto tiempo en la izquierda y no lograr superar al Partido Socialista. Lo digo porque Podemos parece que está a punto. Bueno, yo nunca pienso en lo que les pase ahora. Yo he estado, he aprovechado mi tiempo, estuve gobernando en el primer ayuntamiento democrático, que hará que todo el mundo dice que hay que tener experiencia a gobernar. Yo lo único que tenía experiencia en el año 79 era de luchar por la democracia, no de gobernar, sino al revés, de estar en la oposición toda la vida. Y goberné y fue una experiencia estupenda. Y era horrible un gobierno socialistas-comunistas, que parece que eso era el fin del mundo. Oye, Cristina, ¿es cierto que después de que te echaran de Izquierda Unida has vuelto a votar a Izquierda Unida en estas elecciones? En estas he votado, pero ¿sabes por qué? Porque me parece que hay una necesidad de cambiar la ley electoral, que todos los años se hace una ponencia en todas las legislaturas y nunca se llega a cambiar la ley electoral, porque en el fondo a los que le tenía que interesar o que la pueden cambiar, no les interesa. Dígate que yo pensé que habías votado porque te había seducido a Alberto Garzón. A mí no, no, a mí, para que me seduzca alguien, vamos, Yeri, que viniera, no sé quién me va a seducir a mí, porque vamos, tendría que ser un... No te creas tú que él te diría quién te va a seducir, porque quién te va a seducir. Y a Alberto Garzón no... No, pero ¿sabes por qué? Porque le hacían tal vacío en todos los debates, en todas las cosas, y luego que con un millón de votos tenga dos diputados, mientras otros tienen ocho, tienen... Bueno, con menos, con 300.000 votos, entonces me parece de una injusticia que he votado para intentar hacer justicia también. ¿Y tú crees que sí? Aunque sea desde mi misión, porque no soy que vuelvo al redil de Izquierda Unida, porque no va a haber ni redil en Izquierda Unida, se van ahí todos pa' un lado y pa' otro. Además se cumplen 30 años desde que se fundó Izquierda Unida, precisamente se hizo la firma en tu despacho. ¿Cuál es el futuro de la formación ahora mismo? ¿Tú crees que va a una refundación? ¿Te da exactamente igual? Yo la verdad que no lo sé, porque como han ido a tantas refundaciones, que a la primera a mí me echaron, pero estoy segura, y a la fundadora, es decir, que me echaron del PC y los propios del PC me llamaron para fundar Izquierda Unida. Y entonces, en ese año, pues yo, como siempre he estado por la unidad de la izquierda, pues me fui a fundar Izquierda Unida. Pero no tengo ninguna experiencia, porque yo creo que ahí hay un problema. A mí, cuando me echaron de Izquierda Unida, es por pedir que el Partido Comunista se disolviera en Izquierda Unida, Izquierda Unida fuera un partido y no una coalición casi electoral, aunque nunca la llaman así. Entonces, yo no estoy de acuerdo con esa estructura y por mucho que quieran cambiar, siempre hay alguien que tiene detrás el mando. Hablas de la unidad de la izquierda, que es justo lo que nunca se ha producido año tras año, seguimos en las mismas. Claro, claro. ¿Cuándo va a llegar esa unidad de la izquierda? Pues ya, no te preocupes, que van a venir, si las cosas se tienen que hacer como vienen, ha habido una unidad de la izquierda. Después de 40 años. El primer pacto, perdóname, el pacto más importante que yo tenía izquierda, fue el primer pacto político que se hizo en este país, socialistas comunistas, gobernando con tierno Galván, y todavía se acuerdan en Madrid de aquel gobierno. Ya, ahora me refiero a la unidad entre Pablo Iglesias y Alberto Garzón. Bueno... ¿Eso es posible? Pues mira, yo creo que será posible mucho más todavía, porque además son más jóvenes y tendrán más ánimo, pero tienen que aprenderlo. La unidad se tiene que hacer desde el aprendizaje, no desde el forzarlo. Y yo estoy convencida que ahora están todos muy chulitos, ahí estoy, que vengo yo, los emergentes, y ya les pararán un poquito y dirán, oye, que esto de gobernar no es hacer elecciones o hacer mítines, es plantearte que hay cosas pequeñas, cotidianas, que la gente necesita dar solución. Cristina, ir a elecciones sería un fracaso personal para ti, porque perderías la botella de vino, pero... Por eso me la puedo yo comprar, vamos. Por eso. No me gustaría regalarla. Se entendería por parte de la gente como un fracaso de todos los partidos políticos, y te pregunto, ¿quién crees que saldría más perdiendo en ese fracaso? Yo creo que, por un lado, me parece una vergüenza que cuando los ciudadanos se pronuncian, y han pronunciado, que es difícil, pues apañaros, pero es lo que han dicho las ciudadanías. Entonces, cara, le tienes que volver a decir, oiga, que no, que no podemos, que no nos gusta, no nos ha gustado su voto, a mí me daría vergüenza. Es más, estoy yo ya pensándome, si les mando a tomar por saco la papeleta para que no sepa, para que espabilen como haya elecciones, pero, y te lo digo por ello, y yo sí que creo que no va a llegar la irresponsabilidad hasta ese nivel. Perdona, Hilario, ¿y qué te ha parecido la actitud del Partido Popular, en este caso de Mariano Rajoy, pues rechazando, primero, la propuesta que le hizo el rey, y después la actitud que está manteniendo en este periodo supuestamente de negociaciones? Bueno, amigos, cuando están insistiendo tanto, y se escapó, y lo dijeron, pues ¿qué le va a decir al rey? Porque nadie quería hablar con él. ¿Por qué? Pues porque él no había hablado con nadie en cuatro años, y ha aprobado todo con decreto ley. Si tú no eres capaz de hablar, y ahora dices, yo es que soy muy dialogante. Oye, cuando hay que dialogar, es cuando tienes. La mayoría absoluta no es el absolutismo, y aquí han confundido lo que es un derecho democrático, que es la mayoría absoluta, con el absolutismo, y se ha gobernado por decreto ley. ¿Qué pasa? Acá la dice, van a derogar todas mis leyes. Digo, pues haberlas consensuado antes. ¿Entiendes? Pero dicen las encuestas que si se repiten las elecciones, al Partido Popular no le iría tan mal, incluso podría ganar escaños. Quiero decir, a lo mejor la estrategia de Mariano Rajoy no está tan equivocada. Pero si él sabe que tiene un voto fijo, y encima alguno más, que va a venir después de todos los miedos que está metiendo, pues va a ver, y yo creo que puede subir. No va a gobernar en mayoría absoluta, tendrá que aliarse con otro, aunque vaya a subir, y no le va a ir tan mal la estrategia, pero no es una estrategia, es que no le queda más remedio que hacerlo así. Se va a beneficiar, no por mérito, va a venir por la ola esta que hay, que de verdad puede crecer, pero va a crecer poco, mucho. ¿Una ola de que dé miedo? No, una ola de que aquí tenemos que tener la seguridad, como él dice, yo tengo la experiencia de gobernar, pero oye, la experiencia de gobernar se hace gobernando, no se hace porque haya ido a unas oposiciones, como tampoco se hace política porque sean todos catedráticos de política la endogamia universaria del Pablo Iglesias. Se hace política haciéndola y los ciudadanos son los que valoran si han gobernado bien o no han gobernado bien. Por lo tanto, yo sí que creo que necesitamos en este país una nueva sabia en la política. La sabia esa no me parece que sea Mariano Rajoy. Aunque saque 10 diputados más, me da igual, se morirá de asco. ¿Qué futuro? Bueno, precisamente te iba a preguntar qué futuro le ves a Mariano Rajoy y a Pedro Sánchez en el caso de ir de nuevo a elecciones. Bueno, pues, primero, ahí ya entran los partidos. Rajoy que dice yo voy a ser seguro y tal. Bueno, pues, vamos a ver si lo va a ser o no, pero eso lo dirán sus partidos. A Pedro Sánchez, pues, ahora tantos calladitos que luego se dicen vamos a por él y tal. Pues, yo qué sé. Yo no me gustan esas peleas dentro de los partidos, pero si van a elecciones, pues, tendrán que tener, a lo mejor, otra estrategia, perdón. Y entonces, la estrategia, a lo mejor, es cambiar. Yo creo, cuando decía la operación Menina, pues, a lo mejor, al PP, pues, le gusta más que en vez de Rajoy, que está también un poco visto y todo eso, pues, a lo mejor ponen a la Soraya porque decimos una chica, tal, bueno, pues, a lo mejor hacen novedades, porque la gente se está intentando renovar y poner otra vez a Rajoy, pues, hijo mío, no es que sea cansino, es que ya es un poco horrible. Y puede haber una operación. Por lo menos digo yo, con todo el respeto, pero eso lo dirán los del Partido Popular. Hablando de operaciones, puede haber una operación Almeida, y quiero decir que ahora sí hemos visto a Manuela Carmena metiéndose en el mundo de la política con setenta y tantos años. Los mismos que yo, nos llevamos, ella lo cumple en febrero y yo cumplo en setenta y dos. Eran compañeras de facultad. Somos amigas de toda la vida. Desde el año sesenta y uno que he llegado a la facultad no me he separado nunca. Y a Cristina Almeida no le dan ganas de volver. Es que yo ya he estado en la política y cada uno se retira de las cosas. Si yo no me retiro de la política por no tener cargo público, si la política mucho más es un compromiso social, ciudadano, de vida, de cambio, de alegría de vivir y no solo de estar en un cargo público. Por lo tanto, yo en política sigo, me explicaré mucho más, pero no voy a volver a un cargo público. Y tú que has estado mucho tiempo en la política y no tienes la sensación de que el descrédito de ahora, la cosa que pasa con los políticos, lo que se les recrimina, el pasado, las cosas que han ocurrido, ¿no tenéis también algo de culpa a los que estuvisteis antes? Es decir, no hicisteis cosas mal. Bueno, hombre, ¿cómo no habrán hecho mal? Ahí lo tienen. Pero mira, a mí cuando me empiezan a hablar, y yo se lo he dicho al propio Pablo Iglesias, que de vez en cuando, porque me hice una entrevista, y de vez en cuando le mando un tuit. Y le digo, sí, para decirle, oye, piénsate un poco a esto. ¿Y qué te contesta? Alguna vez, sí. ¿Y qué te dice, Cristina? Bueno, pues sí, te lo intentaré hacer así y tal, pero yo no tengo nada que ver con Podemos, ¿entiendes? Es decir, pero me gusta la gente que ha salido a la calle, que están, pero no tiene que decir, y me gusta la Albert Rivera, pues bueno, y sin embargo ahora me ha sorprendido que estar tan negociador con el PSOE, que parece que habían hecho un matrimonio para toda la vida, que ya no se lo cree nadie, pero ellos lo han hecho ese pacto con una parafernalia que no la entiendo, porque no tiene nada que ver, cómo va a decir voy a tener gobierno con 130, para conquistar a Rajoy me parece una estructura muy... Me preguntaba por el descrédito de la política, si vosotros no tenéis... Sí, entonces te digo que es verdad que en la política todos los que han estado en política hemos contribuido al descrédito, pero ojo, la gente que se estuvo luchando por la democracia son gente que se mereció la alegría de la democracia, ahora los que están usando la democracia no siempre se merecen el prestigio de la democracia, yo creo que nosotros hicimos cosas bien a partir de la democracia y cosas estupendas antes de la democracia, por lo tanto, no me arrepiento, como yo digo, de nada, aunque todos somos parte del error, y luego otra cosa, la política ya se ha convertido en una cuestión de negocio casi, estamos viendo ahora los papeles de Panamá, que parece ya la película de José Luis García Sánchez, el hombre de Panamá, me parece que se llamaba una película y cuando he visto venir los papeles digo, uy, está aquí el hombre ese de Panamá, pero es verdad que eso significa una idea de corrupción, pero mucho más importante que a mí, es que no se me podía plantear por la calle, aparte que yo he tenido poder, he estado de presidenta de una junta y en el ayuntamiento de Madrid nunca se me ha podido ocurrir pues todo esto que tengo que hacer una cosa ilegal para poner tal, yo lo que tengo lo tengo y todo declarado y no soy pobre porque he trabajado 47 años y cuando menos he ganado la política, pero no se me ocurre, la corrupción no entra dentro de mis valores y ahora cuando estamos viendo esto, pero qué valores son. Pero y otra cosa, Cristina, la corrupción no se paga en este país, quiero decir, que luego electoralmente hemos visto... digo lo de Islandia que a los dos días han tenido que dimitir el presidente del gobierno porque tenía los papeles de Panamá, pero allí si se dimite o por copiar una tesis, aquí dimite, tiene que ser empujones y ya cuando ya dimite es cuando ya está más desgastado que la propia dimisión. Pero también porque ha habido una población que se ha echado a la calle y que en el caso de Islandia se reacciona como no se reacciona en otros países. Está claro, y aquí, no, porque lo hemos visto en Valencia, entonces sitios saqueados y que se seguía votando y que ahora oye las conversaciones que se han grabado y digo, pero ¿cómo se puede hablar en esos tonos el de Alicante aquel diciendo que se iba con una rubia en un barco? Pero ¿qué nivel es ese? A mí lo que me preocupa es la falta de nivel cultural y humano que hay para estar en política representando a los demás. Ahora no estás representando a los demás aunque te hayan votado, pero no estás representando su vida, su sentimiento. Estás solo en un cargo público en general que no es el que te han dado sino el que tú luego te tomas. Hablando de nivel humano, estaba pensando en el acuerdo entre Unión Europea, Turquía, con el tema de los refugiados. ¿Qué es lo que siente Cristina Almeida ante un tratado de estas características? Pues mira, es que cuando nosotros sentimos vergüenza. Cuando entramos en Europa, nosotros entramos en la Europa de la democracia, de la libertad, de los valores y tal. Ahora Europa no es eso. Y lo malo que no se tiene conciencia de que es que también las ideas liberales y la derecha y todo eso siguen existiendo y en Europa en estos momentos se han perdido los valores. Es verdad que además se ha creado un sentido del egoísmo que dice no es islamofobia, no es, no es, ¿cómo se llama? La xenofobia. Bueno, no es xenofobia, no es nada. Es que ahora no, ya no tienen que venir, que no cabemos. Antes no hemos puesto a apuntar a todo el mundo en la Unión Europea sin conservar los valores. Y yo he sentido vergüenza de ver cómo está la gente allí cuando en este país después de la guerra se fueron cientos de miles y millones de personas a otros países que fueron acogidos y yo me acuerdo en el primer ayuntamiento haber llevado una copia en tamaño natural de las Cibeles, no la llevé yo, la llevo un barco, pero con tierno galván de regalo de los exiliados españoles al pueblo mexicano por cómo los habían tratado en el exilio. Yo cuando he visto eso y cuando veo lo que hay me da vergüenza, pero es que me da vergüenza humana tantas cosas que se están viendo en la vida cotidiana que encima estos que están lejos... ¿Y eso tiene marcha atrás? ¿Europa va a rectificar? Europa va a rectificar si nosotros rectificamos a Europa porque es verdad que parece que aquí solo nos preocupa el cambio del país. ¡Qué miedo! ¡Qué bien los de Podemos! A mí me da más miedo que venga Marine Penh, que vengan todos estos otra vez medio nazis a hacer una Europa otra vez de la guerra. ¿Para qué vamos? Si hemos superado el estado del bienestar era parte de la conquista de la Segunda Guerra Mundial y ahora estamos destrozándolo en cuatro años o en los años que sean por lo tanto ¿cómo no vamos a estar preocupados de lo que hay? Yo he sentido vergüenza y a mí una Europa sin valores no me sirve más que como un nido económico pero no una necesidad cultural y de todo de plantearnos un mundo diferente. Y con la violencia machista tú que has sido y sigues siendo desde luego tan luchadora por los derechos de la mujer ¿quién le pone el cascabel al gato al tema de la violencia machista? ¿cómo se puede erradicar qué es de lo que se trataría? Porque parece que es imposible. Perdona, el problema no es cómo erradicarla porque se educa se tiene que hacer de muchas maneras. Primero, tiene que haber una educación en igualdad. Desde luego no va a ser una educación quitando las humanidades, poniendo las matemáticas y que te den con el cuatro en vez de que te relacionen con ideas. Y a mí me parece muy importante que en este país no haya habido un pacto sobre educación, pero no sobre cualquier educación, con una educación de valores, de seres humanos, de gente culta, no de gente que esté y lo he estado viendo incluso con los compañeros que van a entrar luego, viendo el partido del Madrid con el este y parece que era un drama o si le gana el Barcelona parece que hemos ganado. No, yo odio el fútbol y odio todo lo que rodea ese espíritu que hoy entre las maquinitas y el fútbol aquí nadie se habla, los jóvenes ni leen un libro y entonces como no recuperemos otro nivel, un nivel de preocupación pública, de preocupación política, de preocupación cultural, no vamos para nada y entonces a mí me preocupa muchísimo eso. Lo de la conciliación y lo de trabajar hasta las seis de la tarde que dice Rajoy y eso lo es posible en España. Hombre, es decir, en España fíjate tú, lo que son curiosos que aquí tenemos la hora que puso Franco ¿por qué? Porque Hitler cuando iba ocupando toda Europa les cambió la hora a toda Europa porque como eran los fascistas pues ahí les cambió la hora pero claro de toda Europa echaron a todos los fascistas y cambiaron la hora pero nosotros como seguimos aquí con Franco 40 años pues seguimos con la hora de Hitler entonces ¿cómo que no se puede cambiar la hora para tener una cosa normal? Por supuesto ¿cómo no se va a decir que es más razonable trabajar en unos horarios distintos? Pues claro que se puede hacer pero para todo eso tienes que tener un espíritu cívico aquí la gente que ahora se ha ido al extranjero incluso jóvenes pero muchos de ellos que lo hemos visto cuando han contado sus experiencias se dan cuenta lo que es contar con ayuda del Estado y tal aunque paguen muchos impuestos o lo que sea pero es verdad que es contar con ayudas para cambiar la vida y hoy hacer la conciliación no es que las mujeres tengamos cada vez más semanas y no las regalen ellos sino que vengan ellos y dicen no yo te regalo las mías y así tú tienes más no no es que todos tenemos que implicarnos en la labor de crear hijos de tener una educación distinta de todo eso nos tenemos que implicar y yo creo que España no es diferente a España no la quieren cambiar porque cuando la gente cambia para mejor y cambia para mayor cultura y cambia para eso no tiene los mismos resultados políticos y lo de la violencia que me preguntaba perdóname el código las leyes no evitan la violencia pueden reprimirla y cuando dicen ¿para qué vale la ley de violencia? pues mira vale para haber tenido ayudas para dar posibilidad de salir a la gente que de verdad ha sufrido esa violencia pero aquí es como dice tengo un código penal que condena el robo pero sigue habiendo robo lo que tendrá que hacer luego el código penal pues poner la pena que le toque pero en esas medidas de la violencia lo que más vale en la educación es hacer la igualdad desde luego no vamos en una educación que no sea de igualdad de que se conviva desde niños los chicos y las chicas y no ahora con esa moda de querer segregar otra vez para que cada uno se eduque por su lado y así solo se vean paligar bueno pues es que me parece que así no se educa colectivamente Cristina hemos terminado de momento porque te esperamos próximamente otra vez en Canal Sur que dice que llevamos mucho tiempo sin venir bueno pues es verdad pero yo estoy dispuesta siempre a venir pero es que es verdad que estamos en un momento en que nos estamos jugando algo más que un gobierno estamos intentando tener otra forma de ver la vida y eso tenemos que ayudar todos y todas a cambiarlo porque si no vamos a lo peor muchísimas gracias con ese mensaje último nos quedamos gracias Cristina gracias Hilario Pino por haber estado aquí esta noche y hasta el próximo día bueno pues vamos a continuar porque hoy la noche desde luego bueno muchas de las cosas que vamos a comentar a continuación buenas noches que tal como estáis muchas que tal bueno muchas de las cosas que ya ha ido apuntando Cristina son precisamente las que vamos a comentar aquí las que vamos a buscar el análisis y la opinión en nuestros contenturios a quienes rápidamente voy a presentar María Esperanza Sánchez buenas noches hola buenas noches Teodoro León Gros buenas noches Teo que tal Enrique Cervera buenas noches Enrique hola buenas noches que tal Marta Marta Robles buenas noches muy buenas noches Lucrece Evia buenas noches que tal buenas noches está con nosotros también Lalia González Santiago que tal Lalia buenas noches Mabel Javier Aroca buenas noches Javier hola buenas noches bienvenido Jaime Bretón estoy por ponerte el nombre de Aroca todos los días Jaime Bretón buenas noches somos como hermanos casi muy distintos pero como hermanos en fin bueno os voy a pedir una primera impresión del momento político que estamos viviendo y que nos espera mañana es decir esa reunión que vamos a ver a tres esperáis algo de esa reunión visto lo visto en el día de hoy entre PP PSOE y Ciudadanos un titular María Esperanza un titular bueno yo creo que lo de hoy en el Congreso era un poco tremendo ¿no? el enfrentamiento de Rivera e Iglesias pero quiero creer no que es postureo que no quiero creer en el postureo sino que ha sido el calor del debate y que mañana podamos tener algún resultado de esa reunión ¿ha sido el calor del debate o no? yo creo que no yo no espero resultados creo que es teatro y no teatro del género mayor sino teatro del género chico una farsa no pueden proclamar oficialmente que estamos en pre-campaña pero el tono de hoy ha sido de ruptura Podemos y Ciudadanos han roto los puentes Enrique tu titular bueno yo creo que hasta el rabo todo es toro perdón entonces hay que esperar yo creo que van a pasar cosas de aquí a los próximos días van a pasar cosas no sé cuáles si lo supiera o tampoco lo diría claro pero creo que van a pasar yo creo que hay que apurar y la política tiene su ritual postureo teatro farsa como queramos me quedo con eso de que tú intuyes que algo va a pasar si algo pasa seguro si es cierto bueno quiero decir bueno para los demás que estamos esperando que algo pase yo creo que no están cerradas las posibilidades de acuerdo bueno tú crees que están tú bueno no has variado yo sigo la misma cada vez va peor yo creo que es una reunión abocada al fracaso lo de hoy ha sido muy lamentable han sido ataques personales yo de verdad me avergüenzo mucho cuando veo a nuestros políticos así pienso que en realidad son nuestros representantes desde luego si mañana tienen una reunión con buen resultado me sorprendería mucho porque no entiendo entonces esa beligerancia del congreso previa sería como si hubieran estado actuando en fin yo no espero nada de mañana ¿te esperas algo Lucrecio de mañana de la reunión de mañana? yo sí espero yo creo que se ha creado un poco de ambiente que se ha calentado el ambiente con un espectáculo lamentable me parece pero sí creo que hay puertas hay puertas para el acuerdo pero al mismo tiempo como hemos dicho en otras ocasiones se están jugando los dos escenarios y Ciudadanos se está buscando una puerta trasera bastante interesante y creo que a eso obedece el teatro de hoy luego hablaremos de eso Lalia bueno yo creo que las diferencias son evidentes y hoy se han visto en la tribuna de oradores del congreso por lo cual tanto han sido un poco escenificadas un poco digamos llevadas al extremo pero hay diferencias evidentes entre Podemos y Ciudadanos y yo lo que pienso de todo lo que he visto hoy es que Rajoy debe estar tocando las palmas con las orejas porque una situación tan difícil como era el pleno de hoy ha salido indesne porque nadie habla de él nos pedía un titular un poquito más breve Javier pues yo creo que lo de mañana lo de hoy lo de ayer y lo de antier forma parte de una misma obra de teatro asistimos a actos distintos pero nos estamos un poco americanizando en América cuando una serie da buen resultado se le encarga a un guionista que escriba nuevas cosas para alargar la serie y a mí me parece que eso está ocurriendo con dos fenómenos que a mí me parecen absolutamente imposibles el miércoles anterior yo no lo hubiera sostenido resulta que hay peleas de sillones antes nos decían que los de las sillones eran los de Podemos pues no hay peleas de sillones hay más gente que quiere sillones y después también hablábamos de coherencia decía no, no, no el acuerdo de Ciudadanos con el Soho es inquebrantable bueno pues ayer taponazo y su rapa con la once Jaime desesperación de Pedro Sánchez porque Rivera se va a levantar de la mesa antes de lo que preveemos y fundamentalmente después de lo que hemos conocido de la financiación de Podemos a través de el gobierno de Venezuela pues todavía verá que Podemos es un compañero peligroso de viaje bueno esos son vuestros titulares vamos a tener ocasión de profundizar no sé si ahora ya podemos hablar tenemos ya a uno de nuestros invitados porque decíamos al principio lo estaban ya viendo en pantalla decía que íbamos a recabar la opinión de los partidos políticos que mañana van a estar en liza en esa mesa de negociaciones desde el PSOE ya ven puedo saludar a quien es su portavoz en el Congreso y además jefe del equipo negociador del PSOE Antonio Hernando señor Hernando muy buenas noches ¿Qué tal? Buenas noches Bueno queda muy poquito solamente unas horas para esa reunión y en estas horas previas y después de lo que hemos visto en el Congreso de los Diputados en el día de hoy lo que se han dicho tanto desde Podemos como desde Ciudadanos ¿podemos esperar algo? ¿Y ustedes de hecho esperan algo de la reunión de mañana? Bueno yo estoy esperanzado como creo que están esperanzados millones de ciudadanos que han votado lo que han votado que han votado una fragmentación de la Cámara evidente desconocida hasta ahora en todos estos años de democracia y que sin embargo están esperando que nosotros cumplamos con nuestra obligación después de que ellos sí cumplieron con la suya que fue votar están esperando que nos pongamos de acuerdo que lleguemos a unos mínimos comunes denominadores y yo a pesar de lo que ha pasado hoy que creo que no es un bonito espectáculo y que mucha gente no entiende este enfrentamiento muchas veces en clave un tanto personal entre algunos de los oradores a lo largo del día de hoy en el Congreso de los Diputados sin embargo creo y la experiencia de estos más de 100 días me dice que una cosa es lo que pasa delante de las cámaras con luz y taquígrafos delante de los micrófonos y otra cosa la actitud que muestran los distintos interlocutores en una reunión de negociación y yo espero que mañana todos acudamos o las dos fuerzas políticas Ciudadanos y Podemos acudan con la misma buena voluntad y ganas de llegar a un acuerdo que tiene el Partido Socialista y Pedro Sánchez porque creo que es lo que están demandando millones de personas que entenderían que una nueva convocatoria electoral sería un fracaso del conjunto de partidos políticos a estas alturas lo cierto es que hemos escuchado hoy a su líder a Pedro Sánchez decir bueno lo importante es que mañana nos vamos a sentar a negociar pero yo no sé si esas palabras a estas alturas de la película a los ciudadanos se les quedan ya un poquito cortas para mantener esa esperanza pues quizás sí si yo creo que muchos ciudadanos están esperando que fuésemos mucho más rápido que todo se hubiese resuelto hace ya días o semanas que se hubiese resuelto incluso en el primer debate de investidura y es lógico porque hay muchos ciudadanos que lo están pasando muy mal y necesitan un gobierno ya y quieren pasar página y pasar pantalla del gobierno de Mariano Rajoy y de las políticas del señor Rajoy es lógico que los ciudadanos nos exijan que vayamos mucho más rápido pero también tengamos en cuenta una cosa es que esta situación es absolutamente desconocida estamos en un territorio inexplorado en la democracia española hasta ahora no se había dado esto se habían dado las mayorías absolutas o las mayorías claras de unos frente a otros por lo tanto estamos conquistando un nuevo terreno que es el del diálogo el de la negociación el del acuerdo que existió en la política española existió durante la transición pero que habíamos olvidado quizás por esas mayorías absolutas por esas grandes mayorías y ahora tenemos que reconquistarlo tenemos que explorarlo con actores nuevos con partidos políticos que son más jóvenes por lo tanto es normal y yo ahí pediría un poco de comprensión a los ciudadanos a pesar de que sé que nuestra obligación es tener un gobierno cuanto antes pues porque las cosas no son fáciles y cada uno tiene sus intereses y sus puntos de vista pero yo a pesar de eso tengo esperanzas porque creo que tenemos que estar a la altura del momento histórico que nos ha tocado vivir pero con qué se iría satisfecho la reunión de mañana porque ustedes van con la intención de gobierno a tres o por lo menos que dejen que haya gobierno pero con la actitud por ejemplo de ciudadanos que dicen que van a negociar luego hablaremos por cierto con una representante de ciudadanos con la actitud que van de decir nosotros no vamos a negociar sino vamos a decir este es nuestro acuerdo y esto es lo que hay es difícil bueno yo me iría satisfecho si después de la reunión de mañana de la primera reunión hay una segunda y después una tercera y después sucesivas reuniones y como creo que al principio empezamos así cuando el jefe del estado le encargó a Pedro Sánchez pues la 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 formación de un gobierno y el debate de investidura pues empezamos teniendo reuniones que no sabíamos que iba a pasar al día siguiente y luego nos fuimos dando cuenta pues que con ciudadanos fuimos explorando un terreno que nos dio que dio resultado a un gran acuerdo un acuerdo que es el primero y el único que se ha firmado y del que nosotros desde luego nos sentimos orgullosos y creemos que es un acuerdo vigente pero también creemos que es un acuerdo ampliable mejorable que se puede completar que se puede complementar con el acuerdo con Podemos desde luego nosotros creemos que lo que tiene que salir de mañana pues es una agenda una metodología de trabajo una base de trabajo en base a ese documento y luego ya hablar de otras cosas de la formación de gobierno de la composición de gobierno pero primero por ser coherentes con lo que hemos dicho durante todo este tiempo lo primero son las políticas los primeros son los para qué queremos un gobierno de cambio yo en resumen me daría por satisfecho si mañana saliésemos de allí con una agenda de reuniones sucesivas para trabajar a lo largo de los próximos días le voy a pedir brevedad porque en la distancia es difícil cortarnos pero tenemos poco tiempo y quería preguntarle por ejemplo ustedes ya han dicho que si hay acuerdo con Podemos lo van a someter bueno pues al criterio de su militancia pero le pregunto qué creen que pensarían los secretarios regionales del PSOE sobre un acuerdo con Podemos y en concreto de la secretaria general de Andalucía qué pensaría Susana Díaz bueno siempre y cuando ese acuerdo respete como ha pasado hasta ahora que todos los pasos que hemos dado la comisión negociadora y que ha dado la comisión ejecutiva federal han sido respetuosos con la decisión del comité federal del partido socialista del comité federal del 29 de diciembre y vamos a seguir sobre esas premisas respetando esos acuerdos del máximo órgano del partido sea en un nuevo acuerdo con Podemos ampliando el acuerdo de Ciudadanos más Podemos nosotros vamos a ser respetuosos con lo que nos ha dicho el conjunto del partido y desde luego someterlo a la consulta de la militancia porque así nos hemos comprometido y quiero recordar que el acuerdo con Ciudadanos tuvo un amplísimo respaldo por parte de la militancia socialista lo que pasa es que por ejemplo aquí en Andalucía no ha sentado los socialistas andaluces especialmente bien esa reunión con Uriol Junqueras que ahora hemos conocido que mantuvo también Pedro Sánchez Sí, yo creo que tenemos que normalizar este tipo de cosas yo creo que es que es bueno que es positivo que los líderes políticos tengan reuniones con líderes políticos que piensan distinto a ellos o que incluso piensan todo lo contrario que es el caso entre Pedro Sánchez y el señor Junqueras a mí me parece que todos los líderes políticos tienen reuniones unas que se saben y otras que no se saben pero que nadie especule con alguna cosa en la que se está especulando el Partido Socialista y la dirección del Partido Socialista ni ha negociado con Esquerra Republicana de Cataluña ni está negociando ni va a negociar en el futuro mientras Esquerra tenga la posición que tiene que es una posición rupturista que es una posición que nosotros no compartimos en absoluto el Partido Socialista no se ha movido de sus tesis respecto a cómo se tiene que resolver el conflicto entre Cataluña y el resto de España Bueno señor Hernando Antonio Hernando jefe además del equipo de negociación del PSOE portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados gracias por haber estado en directo aquí en Canal Sur en ITU ¿qué opinas? ¿y qué le voy a decir? Yo suerte que se mantenga la esperanza ¿no? o que la mantengan a ver qué pasa mañana Muchísimas muchísimas gracias muchísimas gracias eso espero que todos vayamos con las mismas ganas de trabajar y dispuestos a responder a esa esperanza que tiene mucha gente en la reunión de mañana Muy buenas noches y muchas gracias como le decía Bueno pues estas son las declaraciones me quedo tiene María Esperanza ganas de opinar Sí no porque es que he visto mucho pesimismo bueno reincidente ¿no? entre los que estamos aquí y sin embargo he visto bastante optimismo 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 en el portavoz del Partido Socialista a ver habéis acabado hablando de la reunión de Junqueras de Pedro Sánchez con Junqueras que ha sido una reunión secreta Junqueras ni siquiera le había dicho nada al presidente de la Generalitat siendo el vicepresidente del gobierno y a mí me parece que esa reunión no debería escandalizar a nadie sino todo lo contrario es bueno no solo es bueno es necesario que los políticos hablen sobre todo cuando hay dificultades y también es bueno que no se oren todas las cosas porque ya vemos que todos interpretamos y a lo mejor llamamos postureo a algo que no lo es y es otra cosa entonces ¿qué pienso yo después de ver a Hernando? que ha habido muchas reuniones hasta ahora entre PSOE Ciudadanos y Podemos ha habido reuniones estoy completamente convencida bueno de hecho fíjate lo que ha dicho claro reuniones que han llevado al optimismo que él muestra independientemente de lo que hoy ha pasado en el Congreso que evidentemente no es ejemplar pero es primero hay una cosa y es que el señor Iglesias tiene un carácter terrible y tiende de pronto a tirar bombas entonces estallan las bombas y claro al que le llega algo pues se enfada pues que se vaya a su casa si tiene ese carácter tan terrible hay muchos en la historia del parlamentarismo de la democracia para acá podemos ir a las cortes de la república y habréis leído pero no nos conviene nada a una persona que tiene un carácter terrible no, no, bueno tiene ese carácter pero es un político que se ha presentado a cuerpo limpio a la gente y lo ha votado pero vamos que yo creo que ha demostrado demasiado optimismo bastante suficiente no estoy de acuerdo en nada con lo que dice Esperanza es decir hombre sería raro que estuviéramos de acuerdo cuando una persona tiene en Panamá una sociedad que luego hablaremos de eso luego hablaremos de eso si no adelantemos acontecimientos es porque algo tiene que ocultar y cuando dos líderes políticos en pleno proceso de investidura y de negociación se reúnen en secreto es porque las intenciones no van devolviendo antes de que sigáis un momentito antes de que sigáis antes de que sigáis perdona Jaime esto lo dice el Partido Socialista aquí en Andalucía si se que queréis opinar todos el Partido Socialista en Andalucía te lo dicen es decir Jaime eso quiere decir termino eso quiere decir que no es de fiar Pedro Sánchez y cuando una persona que quiere ser investido de presidente del gobierno no es de fiar mal asunto bueno es que quería daros más elementos sobre todo a quienes nos están viendo más elementos para saber qué es lo que ha pasado hoy en el Congreso de los Diputados esas pullas que ha habido entre Podemos y Ciudadanos lo vamos a ver en el siguiente vídeo señor Girauta dice que de ese acuerdo no se puede tocar ni una coma porque se levantan de la mesa pues bien yo le digo con intolerantes con los que no son capaces de reconocer los derechos humanos es muy difícil hacer un gobierno progresista señor Sánchez vamos a bajar un poquito el tono y no los cuñados a los que colocan a los primos y a las novias en los sitios y a las iglesias porque a lo mejor el cuñadismo es colocar a los amigos y a los familiares y a las novias en los sitios a lo mejor señor Sánchez nosotros le tendremos la mano para hacer un gobierno progresista que no se base ni en cuñadismos ni en buenas palabras ni en papeles sino en hechos y en garantías con esto de prólogo se puede mantener la esperanza como decía Antonio Hernando pueden mantener ellos la esperanza salvo la esperanza Sánchez no sé qué esperanza no sé qué esperanza cabe mantener realmente decía Hernando yo detrás de la reunión de mañana espero otra reunión y otra da la impresión de que Pedro Sánchez lo que quiere es mantener la posición en el escenario quiere prolongar esta trama que le va a llevar a la repetición de elecciones lo que hemos visto hoy es claramente un tono de ruptura pero un tono de ruptura perdón un segundo un tono de ruptura además en el que claramente ambos partidos Ciudadanos ha dicho si no firmamos nuestro documento nos levantamos Pablo Iglesias ha dicho claramente le ofrecemos un gobierno progresista pero no el gobierno del cuñadismo de Ciudadanos esto es una farsa lo que estamos sosteniendo aquí es que se reúnen para nada bueno lo vamos a ver mañana por la tarde no para nada no para algo ahora yo para algo ahora yo que esto es para nada y entonces ahí Podemos y Ciudadanos se prestan como figurantes ya que estamos en el teatro a la estrategia de Pedro Sánchez que quiere alargar alargar y alargar para que da como la chata al final yo creo que las cosas son un poquito más complejas en mi opinión más complejas yo por cierto quiero hablar de lo de la reunión con los catalanes yo creo que la gente tiene que hablar en política mira fue una broma Jaime pero de una emisora catalana llamaron al presidente del gobierno diciendo que era el presidente de la Generalitat y el señor Rajoy no le dijo tú te quieres ir a España yo contigo tengo la que hablar y le colgó no le dijo oye pues nada nos vemos no se que nos saludamos cuando tú quieras tengo la agenda abierta y Rajoy es el presidente del gobierno y Rajoy es el presidente del gobierno pero Jaime pero espérate un segundito es que Rajoy va a poner en un twitter o si va a ir a salvado a contar que lo había llamado push the move pues natural que lo hable el presidente del gobierno y el presidente de la Generalitat y que el presidente del primer partido y se niega a hablar con el partido que representa a la mayoría es decir y no quiere hablar con Rajoy no quiere hablar con Rajoy fue a la Moncloa y en 10 minutos se fue pero no se sentáis tanto lo que quería decir es que Pablo Iglesias ha dado muestras de un cambio de una volubilidad muy alta porque en la investidura tan pronto habló del beso como previamente había sacado a relucir los grandes fantasmas entonces de algún modo es poco fiable la constancia en el pensamiento del líder de Podemos pero también me parece que Hernando y el partido socialista corre un gran riesgo por alimentar este optimismo porque si se ve defraudado finalmente va a ir en su contra como de hecho me parece que ya está pasando Bueno, ha dicho una cosa Antonio Hernández dice una cosa es la escenografía lo que pasa en el Congreso lo que hemos visto cuando hay cámaras delante y otra lo que pasa cuando están de puertas hacia adentro las mesas de negociación Yo creo que sí que hay un poco de escenografía y de posturas extremas de mañana nos tenemos que sentar a negociar y entonces lo que queremos es ponernos cada uno en nuestra esquina del ring para empezar a pelear y luego ya veremos a ver qué pasa cuando nos sentemos a la mesa y creo que sí que hay un poco de teatro en eso lo que sí que me pregunto también es dónde quedaron los cafés con Jordi Évole entre Rivera y Pablo Iglesias que tenían aquel tan buen rollo y aquella nueva política que no iban a caer en lo de siempre ni nada yo pienso mucho en aquella escena porque en concreto después de las escenas del Congreso de hoy es para rememorarla Bueno, y cuando veíamos por ejemplo ayer lo de la votación de la LOMCE si se paralizaba o no y que se abstuvo Ciudadanos o sorprendió también que el matrimonio empieza a regular nada más Javier Bueno, lo he comentado lo he comentado antes pero yo primero quisiera decir una cosa y eso forma parte también de mi argumentación se suele sostener que no se puede repetir las elecciones porque es una falta de respeto a los ciudadanos bueno, ya emitieron se pronunciaron y llamarlo otra vez a votar es una falta de respeto pero no es una falta de respeto o es que yo estoy equivocado interpretar teatralmente en algunos casos una política obscena de subida de tono y después decir no, eso no tiene importancia en realidad estamos hablando en serio pero debajo de supone que de los tina de los tinaores dejadme que termine termina Javier y Jaime eso sí que me parece una auténtica tomadura de pelo y un auténtico fraude a los ciudadanos nos están engañando porque si de verdad se están poniendo de acuerdo que nos lo digan y si de verdad se están peleando que lo que no se puede uno pelear en un sitio y decir no, no nos estamos poniendo de acuerdo en otro por cierto quien está participando en los acuerdos por parte de Podemos es el señor Rejón que hasta ahora todo el mundo dice que está muy peleado pero el que lleva el peso de la negociación precisamente cuando el señor no es y va a ser Pablo Iglesias que se va a remangar perdona pero no en las reuniones secretas realizadas esta misma semana en Madrid quien ha llevado la voz cantante en la negociación de Podemos ha sido el señor Rejón pero yo no vale muy bien ya veo que no tenéis demasiado buena información pero os aseguro que tú manejas esa información a ver a ver por partes tenemos la información de que el programa con el que se va a sentar a la mesa el señor Pablo Iglesias que como sabe que ha decepcionado mucho quiere ahora mucho protagonismo ese está trabajado por el señor Rejón que es quien verdaderamente es el ideólogo de verdad hasta ahora déjame ya sé que ahora me lo pregunta ya sé que os provoca mucho yo lo que quiero decir bueno yo es que no entiendo tampoco mucho la exaltación de algunas oposiciones hasta ahora lo vuelvo a decir hasta ahora es que Pablo Iglesias quiere sillones bueno ya ahora quiere sillones también entonces los sillones que quiere Ciudadanos es menos grave que los sillones que quiere y después la coherencia lo han vuelto a decir el acuerdo es innegociable querido todos los políticos quieren sillones todos los políticos quieren sillones todos los políticos quieren gobernar todos los políticos quieren esto y todos cambian todos son soberbios a mi me preocupa lo que me preocupa muchísimo es que tú te has quedado contentísima María Esperanza cuando de pronto déjame que termine no me interpretes déjame que has hablado todo el rato tú déjame no yo no me he quedado contentísima pero me dejas he dicho que le he pero me dejas que termine mi argumentación te digo me ha parecido que pensabas que era un gran optimismo lo que decían cuando decían él estaba optimista pero déjame que termine por favor a ver Marta bueno vamos a ver te digo que es que me llama mucho la atención que nos parezca muy bien que de pronto los políticos digan que lo que pasa en el Congreso es lo que pasa en el Congreso y que luego ellos ya trapicharan como quieran que luego ellos se meten en sus mesas que luego ellos se meten en sus mesas se cuentan lo que sea y al final en definitiva parece que nos están engañando porque nosotros ¿qué estamos haciendo? asistir a un espectáculo que se repite se repite se repite y si realmente lo que quieren es ir hasta el último momento ¿por qué? ¿para qué nos están llevando a nosotros a este juego? es que no lo puedo entender realmente creo que al final lo que sucede es que todos lo que están haciendo es una precampaña vamos a intentar relajarnos un poco porque nos vamos a convertir un poco en el Congreso de los Diputados también yo no me he puesto contenta Javier ha introducido un elemento que me parece interesante en relación al tema de las nuevas elecciones es decir yo tampoco comprendo aquellos que tienen tanto miedo de unas nuevas elecciones y de que el pueblo hable de nuevo hombre es que es un fracaso oiga en muchos países hay una segunda vuelta la vida en Grecia es que el pueblo hable no se tiene que tener miedo a que el pueblo hable pero Jaime si el resultado fuera el mismo que es lo que se dice la gente o muy parecido y el gasto y el gasto de 160 millones con el déficit público tan brutal que hay no va a ser no va a ser el mismo es decir no va a ser el mismo es imposible que sea el mismo o muy parecido ahora bien si el resultado es parecido evidentemente lo que no va a haber es una tercera vuelta se tendrán entonces que poner de acuerdo pero no hay que tener miedo a que el pueblo de nuevo vaya a las elecciones y diga lo que tenga que decir y el resultado no va a ser lo mismo lo vamos a ver si hay elecciones eso depende de las expectativas electorales que tenga cada partido los partidos que tienen mejores expectativas no le tienen tanto miedo a la gente que después cada uno perdona perdona el término rico cada uno interpreta el resultado de las elecciones hombre es que cuando dicen hombre es que la gente ha votado a cambio oiga no si la gente ha votado a cambio no hubiese ganado el partido popular hubiese ganado el partido cumple tu palabra mira yo creo que ni dramatizar y decir quien tiene miedo a las elecciones quien tiene miedo a las elecciones y las elecciones los periodistas que van a la campaña electoral que dirán otra vez un momento Javier por favor los periodistas que van a la campaña ni dramatizar que se repitan las elecciones que no tiene que ver con una segunda vuelta que está atasado ni frivolizar con que los ciudadanos voten una cosa y los partidos solo se fijen en las cosas que les separan yo creo honestamente que eso no es lo que quiere el conjunto de la gente yo estoy de desacuerdo eso es una interpretación para eso estamos aquí para discutir no solo para tener buena información sino para discutir la opinión de cada uno vamos a parar aquí un momento ni dramatizar ni frivolizar cumple tu palabra cuando digo frivolizar un momentito un momentito a todos que habéis cenado esta noche es una repetición de la sagrada cena un momentito un momento vamos a ir en este programa nos importa mucho lo que decís pero sobre todo nos preocupa lo que dice la ciudadanía lo que dice el público y aquí tengo a mi compañero Luis Márquez buenas noches buenas noches estás bien la tensión se corta aquí con un cuchillo ya te digo que tengo un poco sensación de Pachi López pero iremos mejorando del Congreso los he estado escuchando a ellos un ratito antes del programa y aquí también había tensión a ver qué nos cuenta nuestro diputado Antonio Barragán y tú qué opinas a mí quien me conoce sabe que me gustan los finales felices pero hoy a dolor de mi corazón tengo que decir que lo que la voluntad del pueblo expresada el 20 de diciembre está totalmente caduca han pasado cosas ya demasiado importantes hemos conocido demasiado bien cosas de los partidos como para que podamos cambiar nuestro voto por ejemplo el que votó al PP y se le ha venido encima el escándalo de Barberá puede querer cambiar su voto o el que votó a Podemos y ha visto el papel firmado por Hugo Chávez dándole 7 millones de euros para introducir totalmente vamos lo dice abiertamente en el documento el régimen bolivariano en España o acercarse a ello tiene posibilidad tiene que tener posibilidad de cambiar ese voto eso sí a la segunda tiene que ir a vencida porque desde aquí me gustaría decirle a los políticos que la voluntad lo que sale de las urnas es la voluntad del pueblo y no es ni acertada ni desacertada no hay ni perdedores ni ganadores y su responsabilidad es convertir esa voluntad en un gobierno Rocío ha quedado claro el mensaje de Antonio tú lo ves igual tú qué opinas pues en un principio no o sea en un principio no pues porque realmente cuando se habla de cómo podría ser un cambio a mí me hace recordar a cuando se habla de educación o sea cuando se habla de educación decimos que los niños aprenden según el entorno que tienen o sea porque van copiando pues de su familia de los mayores etcétera entonces si realmente ellos ahora mismo tienen la posibilidad de enseñarnos a nosotros como quieren que sea el pueblo español pues que empiecen realmente pactando o sea el pueblo español ha hablado y ha dicho bueno nosotros queremos o sea hay mucha diversidad porque realmente no se cree ya en los políticos o sea entonces deberían de unirse y realmente ver los puntos fuertes si quieren ver un cambio y que no lo demuestre cuestión de educación también dice Rocío educación y respeto siempre vamos a escuchar también a otros diputados nuevos que vienen hoy como tenemos aquí al amigo Lorenzo buenas noches buenas noches Lorenzo cuéntanos pues nada yo pienso que el país ha querido un cambio el cambio ha llegado y el cambio no es miedo ¿vale? que es lo que hay mucho miedo si hemos querido un cambio vamos a ser consecuentes con lo que venga el señor Pedro Sánchez tiene la llave de ese cambio ¿vale? está en un momento el mejor de máxima suerte en su carrera política creo que si no la sabe aprovechar pues va a ser un palo muy gordo a nivel profesional de él entonces yo creo que unas sabias nuevas un equipo bueno creo que el señor Aves Rivera también es importante el señor Pablo Iglesias y son las tres llaves del cambio y ese cambio es el que hemos votado es el que esperamos y oye que no se va a acabar esto que parece en cuatro años y nos ha convencido nuevas elecciones pero no unas nuevas elecciones ahora ellos están todos conformes en algo importante que es desbancar al señor Rajoy por supuesto quitar al PP y no unas nuevas elecciones entonces a partir de eso creo que ya pueden llegar a un acuerdo si mañana no lo llegan se están equivocando los tres y el país pues va a estar muy descontento no hay que tener miedo directo, claro y contundente el amigo Lorenzo ha quedado clarísimo el mensaje ¿y tú qué opinas? pues a mí me gustaría dar mi opinión haciendo un poco rescatando lo de Cristina Almeida que dice que la política no se acaba solo o no empieza en un cargo público y por supuesto es un mensaje para los ciudadanos porque no se acaba solo en un voto yo he sido trabajadora y ahora soy estudiante y he participado creo que en casi todas las manifestaciones que he podido me he encerrado en el rectorado protestando por la lonza y por la educación y creo que la gente no se debe quedar en su casa simplemente a esperar que la política se haga mientras ellos se quedan mirando la televisión esperando como la fumata blanca que diga de avemus pacto no me parece que no la política es mucho más y está en cada ciudadano acción o la opción también de venir aquí a opinar que no es mala opción que también es acción desde luego el venir aquí muchísimas gracias a todos bueno pues ya lo ven dicen que la política no se confía que eso es algo que ya desde luego se ha ido viendo a lo largo ya de mucho tiempo esa desafección y que algunos consideran que bueno que incluso también si se votaran ahora las elecciones el resultado quizás podría ser distinto porque han pasado muchas cosas en fin decíamos al principio que íbamos a tener a protagonistas de esa mesa de negociación que estará abierta mañana a las cuatro y media de la tarde entre PSOE Podemos y Ciudadanos y contamos ahora tenemos en directo a Marta Martín que es la portavoz adjunta de Ciudadanos en el Congreso y que también está en ese equipo negociador señora Martín muy buenas noches buenas noches lo primero una cosa es lo que hemos visto hoy en el Congreso y otra es la que pasa en las mesas de negociación quiero decir que esa tensión que hemos vivido en el día de hoy luego no se manifiesta en las mesas de negociación bueno en general yo creo que un pleno del Congreso pues supone también un acto de oratoria política y a veces se exageran algunas posiciones no puedo no puedo decir que sea verdad ni que sea ficción porque nosotros realmente el primer contacto que vamos a tener y la primera mesa que nos vamos a sentar con Podemos va a ser mañana así que ya les contaré mañana cuando tengamos ese encuentro lo que pasa es que el mensaje quizás que queda de cara a los ciudadanos es un tanto enrarecido porque si hemos visto esas pullas que yo decía antes que se han lanzado desde la tribuna dice bueno con qué espíritu se van a sentar mañana a negociar qué podemos esperar de esa reunión mañana con qué espíritu van ustedes bueno nosotros vamos a explicar el acuerdo de gobierno de progreso que hemos conseguido consensuar con el partido socialista y a pedirle a Podemos que lo apoye si realmente quiere tener un gobierno de progreso vamos a ver mañana se va a ver si de verdad Podemos está por un gobierno de progreso reformista en este país o está a otras así que lo que vamos a hacer es pedirle que se sume a ese acuerdo que hemos llegado que hemos consensuado con el partido socialista y que lo apoye para que sea posible para que podamos tener un gobierno que es lo que todos los españoles llevan esperando ya mucho tiempo cuando dice que apoye se sume está hablando por supuesto de ver los toros desde la barrera por parte de Podemos no está hablando de un gobierno a tres eso está absolutamente descartado por parte de Ciudadanos no nosotros estamos pidiendo que Podemos vote que sí a ese acuerdo de progreso reformista lo que estamos pidiendo es que vote que sí a ese acuerdo y que deje que el acuerdo de gobierno sea efectivo la abstención no les valdría y por supuesto vuelvo a insistir la pregunta de antes gobierno a tres ni mijita bueno en principio nosotros lo que estamos hablando ahora mismo estamos en el momento de tener un apoyo a ese acuerdo de gobierno no se ha hablado en estos momentos de la confección de ese gobierno pero en principio nosotros no esperamos un gobierno tripartito estamos hablando de un gobierno de progreso donde a priori pues quien lo ha encabezado hasta ahora es el partido socialista que es el que ha venido a plantear nosotros estaríamos dispuestos a participar en ese gobierno pero porque somos responsables y porque creemos que 90 diputados no son suficientes para llevar ese conjunto de reformas adelante así que vamos a pedir a Podemos que apoye ese acuerdo de progreso reformista que hemos concitado ambas fuerzas políticas antes de ver a Podemos en un gobierno ustedes prefieren ir a elecciones Bueno yo creo que hay algo peor que ir a elecciones que no queremos ir a elecciones y creo que lo estamos demostrando con todo el trabajo que hemos hecho que es tener un mal gobierno y como hay algo peor que tener un mal gobierno nosotros lo que planteamos es que no podemos salirnos ni un ápice de lo que se ha firmado lo que se ha firmado está consensuado está medido está muy trabajado está muy pensado está muy evaluado creemos que es bueno para los españoles y como creemos que es bueno para los españoles estaremos muy contentos de que Podemos si de verdad tiene sentido de la responsabilidad y piensa en el bien de los españoles lo apoye como también queremos y lo seguiremos intentando que el Partido Popular si tiene sentido de la responsabilidad y de verdad quiere un gobierno que haga salir de esta situación de bloqueo a España pues que también le seguiremos pidiendo e insistiendo que apoye ese acuerdo de gobierno reformista y de progreso que creemos que no es un acuerdo de un partido socialista con Ciudadanos que es un acuerdo de gobierno para España Entiendo que un gobierno o con Podemos sería un mal gobierno para ustedes ¿no? Bueno nosotros al final no vamos a juzgar si un mal gobierno o un buen gobierno con Podemos o sin Podemos al final lo que nosotros queremos es que ese acuerdo de gobierno al que hemos llegado sea apoyado por el mayor número de fuerzas políticas porque pensamos que es bueno siempre fuerzas políticas constitucionalistas fuerzas políticas dentro de los parámetros que hemos marcado estabilidad presupuestaria no salida de Europa no subir los impuestos a los españoles y también tener unas reformas de tinte social que haga que aquellas personas que se han visto fuera del sistema pues puedan volver a incorporarse con una profunda reforma laboral que evite la pobreza y que evite la precariedad laboral todo esto si Podemos acepta el no referéndum si Podemos acepta la no salida de Europa si Podemos acepta el no salir de esas reformas laborales que hemos pactado pues consideramos que por supuesto que se puede sumar aunque la suma de Podemos con Ciudadanos y con el Partido Socialista no es suficiente necesitamos que también el Partido Popular haga un ejercicio de responsabilidad y se siente y nos deje explicarles como vamos a hacer mañana con Podemos por qué ese acuerdo es bueno para España y por qué tiene que haber Compruebo que siguen sin recibir la llamada del Partido Popular que es lo que le preguntábamos también aquí la semana pasada y compruebo que siguen sin recibir esa llamada Bueno, nosotros vamos a seguir intentándolo nos han negado hasta cuatro veces pero vamos nosotros somos muy perseverantes cuando creemos que algo es bueno para este país así que seguimos pidiendo al Partido Popular que se siente a negociar con nosotros que nos deje explicarles por qué ese acuerdo de gobierno es bueno para los españoles y no contiene ninguna medida que los siete millones de votantes que han votado al Partido Popular puedan no aceptar y por qué el decir que no y el negarse a sentarse en una mesa es el partido del no es el gobierno del no va a perjudicar seriamente a este país nosotros no queremos echar en brazos de independentistas ni en brazos de gobiernos radicales un posible gobierno que necesita de la responsabilidad del Partido Popular porque hay siete millones de votantes que se merecen Señora Martín ayer sorprendió que ustedes hablaran de sillones dentro de ese gobierno y que hablaran de ministerios dentro de ese posible gobierno con el PSOE algo que habían criticado en su día cuando desde Podemos Pablo Iglesias pues salió hablando y diseñando prácticamente el gobierno con Pedro Sánchez ¿Por qué ese cambio? Aunque sí es cierto que aquí ya dijo Albert Rivera en este mismo programa lo dijo además por primera vez que él bueno pues no descartaba tenía la puerta abierta a formar parte del gobierno Bueno nosotros somos un partido con sentido de responsabilidad y no tenemos miedo a gobernar nosotros estamos dispuestos a entrar en un gobierno con el Partido Socialista pero esa idea no implica en absoluto que en todas las negociaciones y en todas las reuniones yo soy parte del equipo negociador y le pido a usted que me crea porque es así jamás hemos hablado ni de ministerios ni de sillones lo que hemos estado hablando es de reformas y de propuestas esto no quita que en un ejercicio de política ficción que se hizo ayer ante una pregunta de un periodista en el terreno de la especulación se habló y se dijo que entraríamos en un gobierno pero de ahí a que hayamos negociado ni que hayamos hablado ni que se haya sacado en la mesa de negociación en ningún momento ni ministerios ni vicepresidencias ni presidencias créame porque yo estoy en esas negociaciones y le puedo decir que no me he perdido ni una sola reunión y en ningún momento ni con el Partido Socialista ni siquiera con el equipo negociador en las reuniones previas esto se ha puesto encima de la mesa así que creo que se ha sacado un poco de contexto la situación Marta Martín desde Ciudadanos va a estar mañana en esa mesa de negociación gracias por haber estado las horas previas aquí en Itukiopinas en Canal Sur buenas noches buenas noches muchas gracias y suerte y al toro habría que decir también bueno vamos uy sé que estáis deseando porque además os escuchaba de fondo como comentabais lo que estaba diciendo Marta Martín pero eso será en unos instantes porque nos vamos solo dos minutos a publicidad y enseguida pues vamos a regresar aquí en Itukiopinas con todo el análisis y todas las opiniones hasta ahora Podemos ha dicho sí a entrar en una negociación con el Partido Socialista y con Ciudadanos no vemos posible que haya un gobierno en el que esté Ciudadanos y en el que esté Podemos simultáneamente el señor Iglesias dice que quiere un pacto a la valenciana yo creo que usted quiere un gobierno de traca Volvemos en dos Ha dicho sí a entrar en una negociación con el Partido Socialista y con Ciudadanos no vemos posible que haya un gobierno en el que esté Ciudadanos y en el que esté Podemos simultáneamente El señor Iglesias dice que quiere un pacto a la valenciana yo creo que usted quiere un gobierno de traca Aquí seguimos en Itú ¿Qué opinas? y enseguida vamos a hablar también de los famosos papeles de Panamá pero nos habíamos quedado con muchas ganas de hablar aquí aquí mis compañeros con muchísimas ganas de opinar después de esa conversación que manteníamos con Marta Martín de Ciudadanos no sé si os ha aclarado alguna duda que teníais anteriormente Ha resuelto como el día de la marmota siempre está diciendo lo mismo Ha resuelto lo que habíamos comentado anteriormente nos podíamos volver a preguntar de qué se nutre la esperanza la retórica de la esperanza que planteaba Hernando del Partido Socialista Ciudadanos lo que está haciendo es marcar unas líneas que no puede pasar Podemos y Podemos ha marcado unas líneas que no puede cruzar Ciudadanos en mi opinión y lo he percibido en esta intervención Ciudadanos lo que está haciendo es proteger su escapatoria es decir al pedir carteras yo no creo a diferencia de Javier no creo que estén entrando en la subasta de ministerios yo creo que al pedir carteras lo que están haciendo es justificar mañana la ruptura de la negociación porque realmente en los términos en los que la plantean Ciudadanos y Podemos no se puede progresar y lo han dicho claramente uno y otro si queremos jugar para alimentar la espiral de los debates si queremos jugar a creer que eso es armonizable vale pero no hay posibilidad con las líneas marcadas no hay posibilidad esas líneas que ha marcado Ciudadanos esas líneas no solo son incompatibles entre Ciudadanos y Podemos sino con el propio Partido Socialista es decir tú te imaginas porque fíjate las cosas tan terribles que ha pedido la mujer de Ciudadanos que no salgamos del euro que no haya referéndum de secesión eso no es solo una línea entre extremos eso tampoco lo puede aceptar el Partido Socialista yo verá seguramente no hay acuerdo ¿no? pero yo creo que a Girauta ayer que esta mañana el hombre restifica y por cierto no es verdad que diga que no se cambie ni una coma yo creo que cuando él verbaliza la entrada en el gobierno de Ciudadanos es porque no tiene en la cabeza eso que tú teo y alguno más estáis sosteniendo aquí de que van mañana a decir y yo que no tenemos la capacidad pero no porque a Ciudadanos les interesa también muchísimo mantener esa posición que parece central siendo una cuarta fuerza que parece que es que el mundo pasa por sus puertas y no es así ellos van a seguir estirando el chicle y de hecho aceptaron modificar el documento en una primera instancia porque dijeron que habían sido añadidos de reuniones con autónomos con empresarios pues ellos ellos van a seguir intentando protagonizar en la medida de lo posible porque están teniendo una exposición mucho mayor de la que le corresponde en realidad en función de la idea es una estrategia muy inteligente efectivamente tiene un papel protagonista importantísimo y ella en esta entrevista que acabamos de ver ha estado silbando melodías porque parece como el chiste del nazareno que se le mete el dedo por la vía del tranvía cuando había tranvía y se sale de la procesión porque va por la vía por el carril que ha pillado con el dedo no se ha salido del carril pero claro ella dice después de no salirse del carril e insistir una y otra vez en que Podemos tiene que decir sí a su programa entonces no podemos hablar de negociación después de decir eso dice yo formo parte del equipo negociador luego mañana cuando te sientes en la mesa vas a negociar no le vas a pedir a Podemos que diga sí a ti sino vas a negociar hablemos claro lo de Ciudadanos es una esquizofrenia política es decir llevan dando bandazos desde el 20 de diciembre dijeron en la campaña electoral que ellos y lo dijo Rivera yo me voy a abstener no voy a apoyar ni a Rajoy ni a Sánchez le ha faltado tiempo para hacer un pacto de investidura con Sánchez no se dan cuenta que ese pacto de investidura ha decaído es decir dijeron que no en el Congreso de los Diputados y siguen manteniendo el mismo pacto para pedir un pacto de adhesión a Podemos dijeron también por activa o por pasiva que lo de los sillones no iba con ellos le prohibieron aquí a Juan Marín sentarse en el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía con el Partido Socialista y ahora Albert Rivera se quiere sentar en el Consejo de Ministros es decir han ido dando bandazos dijeron también que iban a respetar que la fuerza más votada fuese la que formara gobierno y eso tampoco lo han respetado y se han dado cuenta a esta altura de la película que se nutren de votantes y desvotantes del centro derecha y a dónde van con el Partido Socialista y con Podemos Lucrecia yo no sé con qué quedarme mejor si dar bandazos o no hacer nada es una duda que tengo grande de qué es lo mejor y qué es lo mejor para una negociación de todas maneras se está planteando que los políticos actúan con falsedad entonces bueno todos sabemos que tienen una alta dosis de teatralidad pero una cosa es falsedad y otra cosa son posturas de partida y cuando tú lo vas a negociar tú tienes una postura de partida y que en una mesa haya tensión no quiere decir que necesariamente no haya acuerdo yo coincido con vosotros en que el acuerdo es muy difícil es muy difícil pero de verdad una mesa con tensión no quiere decir que no haya acuerdo por supuesto están todos exhibiendo sus puntos de partida y sus posturas que van a ser efectivamente en los extremos del ring y veremos mañana y puede parecer que se acaben tirando farolazos y haya una segunda reunión o salgan encantados de la vida esa tercera es bastante poco probable pero bueno o sea que creo luego hablabais antes también del tema de las elecciones de que no hay que tener miedo yo creo que unos tienen más miedo que otros pero yo sí que creo que si hay unas nuevas elecciones los ciudadanos vamos a perderles un poquito el respeto a los políticos que se presenten un poquito no sé qué consecuencias puede tener eso pero si en toda esta parafernalia que estábamos moviendo estábamos hablando de regeneración de la política de nueva política de si hacen las cosas diferentes bueno y resulta que no mira ella ya te ha dado una pista es decir prefiero unas nuevas elecciones que un mal gobierno ha dicho ella define mal gobierno y no has se atrevido a definirlo en realidad tampoco he especificado cuál era ese mal gobierno ese mal gobierno ese mal gobierno sí lo está diciendo es decir hay que leemos entre líneas ese mal gobierno es PSOE, Podemos y Ciudadanos que es imposible o PSOE, Podemos y los separatistas volvemos a la que le digo mucho leer entre líneas mucho leer entre líneas no se me da a mí la impresión que llevamos una racha buena con Ciudadanos que es verdad que ha incumplido su palabra con respecto a la campaña electoral estoy totalmente de acuerdo también Rajoy seguramente dijo que iba a ser vicepresidente a Pedro Sánchez no recuerdo si lo dijo no lo dijo pero está dispuesto a hacerlo todos han cambiado cosas enrique no ha cambiado opinión ha sido Pedro Sánchez el que ha dicho que no y lo demás también es decir ha sido Pedro Sánchez el que ha dicho que no pero que volvemos a la misma también decíamos Ciudadanos nunca se va a sentar con Podemos se sienta no, pero se sienta pero para decirle que nada pero yo, de verdad eso, es que hoy se han peleado y seguro que se le ha ido un poquito la pinza a los dos creo que han dado un mal espectáculo uno cuñado no sé qué me pasa de verdad yo es que no sé ni qué estaba hablando oye, hay una palabra que han empleado nuestros ciudadanos ¿creéis que hay miedo? ¿hay miedo? es una palabra que no he utilizado la gente lo que no querrá es votar cuatro meses después a un cambio miedo a un acuerdo miedo a pactar pero miedo ¿pero por qué no quiere la gente votar cuatro meses después? decir yo porque no tengo ningún problema político cuando precisamente los que apeláis los que apeláis a que la gente no vote sois los que luego se os llena la boca diciendo la participación de la gente vamos espérate y sois ahora los que tenéis más alusiones como Pachiro pero si no es miedo es preferir un escenario de acuerdo a ver un momento Enrique que la gente vote que la gente se prese que la gente cambie el voto que la gente se abstenga si quiere que cambie de partido pero bueno claro que la gente naturalmente pero no se lo digas tú la gente ya lo sabe de preferir una solución de pacto hay mucho miedo yo creo que sí que hay mucho miedo coincido con la gente del público porque yo creo que los políticos están andando casi de puntillas porque tienen mucho miedo a equivocarse porque piensan que de pronto si dan un paso determinado y hacen ceden en algún punto o el pacto llega hasta aquí o lo que sea sus propios votantes van a decir que por ahí no pasan entonces yo creo que eso le está pasando a Ciudadanos que desde el principio dice bueno voy por aquí voy por allá pero dice luego voy a echar marcha atrás porque es que mis votantes son los que son no puedo seguir por este camino creo que les está pasando un poco a todos a todos ahora que ya saben que van a las elecciones hay un punto que sorprende en todas estas hipótesis en estas especulaciones que es la aritmética es decir al final hay que sumar hay que sumar y cuando se habla cuando se especula sobre los pactos nos olvidamos ya se fue con la fórmula de 130 se fue al Congreso y fracasó naturalmente como no podía ser de otra manera alguien habló el otro día de la opción 199 que es PSOE Podemos y Ciudadanos eso ya ha quedado claro que no van a ir conjuntamente entonces se habló de la del 161 que es PSOE Podemos Izquierda Unida y Coalición Canaria bueno en ese caso Partido Popular y Ciudadanos tendrían 163 dicho sea de paso la opción de centro-derecha sería mayoritaria sobre la de izquierda pero al final ninguna da para la investidura si no entran los partidos nacionalistas a ver Javier dice que no va a pedir más la palabra pero yo se la voy a dar a ver Javier no es que la estoy pidiendo y como no tengo éxito prefiero no morir en la entropía creo que todas las están pidiendo y las están dando y hablando cuando pueden venga Javier no soy así de raro no lo que quería lo que quería decir y ya creo que se ha perdido el hilo un poco de lo que quería decir es que yo no le temo a que haya unas nuevas elecciones entre otras cosas porque porque me imagino y además aplaudiría que los electores estén tomando debida nota de lo que está ocurriendo y analizando a los políticos a los que le dio el voto para saber que han hecho o que han pretendido hacer con su voto claro yo no comparto lo que decía antes y no lo pude decir de mi compañero de mi compañero no si no es que era muy importante hablar en ese momento porque si no se pierde uno el hilo del debate cuando estaba hablando yo si al final porque no comportía a lo mejor no lo ha expresado en esa línea pero yo lo creía entender así yo es que creo que si es importante la distinción de los perfiles en cada uno de los partidos políticos y yo no creo que sea lo mismo ser de izquierda que ser de derecha y no es lo mismo tener la política económica de Ciudadanos que tener la política económica del Partido Socialista o de Podemos por tanto hay que buscar lugares comunes si pero hay lugares que son absolutamente incomunicables yo he escuchado a esta señora de Ciudadanos hablar de una serie de cosas que si las acepta Podemos es para que lo corran a gorrazo para que lo corran a gorrazo por eso no lo puede aceptar un partido de izquierda y claro hablar de progreso mire usted a mi me parece que hablar de progreso y además luego adoptar una actitud de regreso con la LOMCE que todas las fuerzas políticas de derecha y de izquierda han dicho en el parlamento que por ahí no pasamos y que haya dicho estos señores que no donde está el progreso y ese progreso es el que dice el partido socialista que tiene pactado con Ciudadanos pues mire usted yo me parece que hay muy pocos puntos ideológicos en común entre el partido socialista y Ciudadanos y este acuerdo no debería de quebrar una línea que a mi me parece que ha mantenido el partido socialista durante mucho tiempo de mi punto de vista eso que no te gusta el acuerdo de PSOE y Ciudadanos yo me parece bien no no realmente con una fragmentación ni a mi ni al parlamento que ha votado 131 votos claro si no le ha gustado ni a PP ni a Podemos que son los que mayor no 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 ni a los separatistas como dicen ni a los no separatistas los que apoyaron al PSOE y al PP por cierto durante mucho tiempo bueno ahora yo perdona que yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho de la LOMCE por ejemplo y que hay diferencias muy grandes entre Ciudadanos y PSOE y Ciudadanos y Podemos y tal y todo el mundo puede tener sus líneas rojas lo que digo que con una fragmentación como la que ha votado la gente que creo que no va a cambiar mucho dentro aunque una pequeña basculación de votos puede dar un cambio significativo es verdad pero con una fragmentación si todo el mundo se encastilla en su posición es imposible llegar a un acuerdo lo que tú dices de la LOMCE yo estoy de acuerdo ahora si tú lo de la LOMCE lo vas a utilizar para descalificar el conjunto del acuerdo de PSOE y Ciudadanos como que no es progresista pues me parece una exageración yo lo único que digo que un gobierno un gobierno no termino un momento termina Javier o estáis cambiando mucho de opinión y yo no estoy interviniendo apenas Javier no me seas injusto con eso porque no es cierto una cosa de verdad es que queréis que el partido Podemos o quien sea otra fuerza de izquierda después de lo que se ha criticado a los cuatro años de gobierno del Partido Popular puede aceptar un gobierno que económicamente esté presidido por Garicano de verdad de verdad que ese es el cambio en la política económica del gobierno y yo coincido yo coincido contigo y sobre todo ahora bien me río pero no coincido mucho coincido contigo en ese planteamiento y coincido en que es imposible unir el agua con el aceite que es Podemos y Ciudadanos ahora bien me río cuando se habla de un eslogan que es el pacto de progreso es decir es que el progreso no es patrimonio de la izquierda bueno si ahora vamos a entrar en ese tipo de Honduras de ciencia política no salimos de aquí jamás es crear empleo es decir y el progreso empleo precario ya ves el empleo que se ha creado ya ves el empleo que se ha creado que no hace sostenible que no hace sostenible las cuentas públicas ni la seguridad social porque es de tal mal calidad que las cotizaciones no llegan a responsabilizarse con el el número de empleos que teóricamente se han pero yo creo que estamos desviándonos un poco demasiado de esto me parece que de lo que se trata de analizar los puntos de partida de los tres partidos que están en liza y me parece que ante la incertidumbre en la que estamos contra menos desvariemos mejor realmente lo que vaya a pasar y el escenario que viene hombre estamos jugando por una parte con lo que no sabemos que está pasando en la trastienda porque el hecho de que se vayan a ver mañana sin duda indica que ha habido muchas reuniones previas para que puedan sentarse y ofrecer algo me parece a mi que eso es evidente porque si no no se sentarían mucho han tardado además en llegar a esta cita y están jugando en los dos terrenos están jugando en el terreno de negociar como una partida de póker a ver que carta quien es el mentiroso y quien va de farol y por otro lado están intentando como dice Marta que proyección tiene eso en sus electores por si la baraja se rompe y vamos otra vez a la mesa se te olvida una cosa cuando se va a una mesa de negociación como la de mañana no solo se va a tratar de llegar a un acuerdo se va también a desarrollar una estrategia que conduce a las próximas elecciones tienes que elaborar solo un instante 10 segundos y es muy importante además cómo se focalizan estas cuestiones decía Javier con toda razón dice ¿Podemos puede aceptar un gobierno cuyo ministro sea Garicano? Evidentemente no y Ciudadanos no puede aceptar un gobierno donde descansa sea la ministra evidentemente aquí lo vamos a dejar porque hay otro asunto que también desde luego está protagonizando la semana de qué manera el escándalo de los papeles de Panamá muchísimas gracias a todos por haber estado aquí esta noche y vamos a ir directamente con mi compañero con Luis Márquez porque Luis tú has estudiado a fondo por lo menos lo que ha salido de esos 11 millones y medio de documentos que forman esos papeles de Panamá si Mabel necesitaríamos prácticamente 10 programas para contar los papeles de Panamá lo están viendo ya decenas de caras de personalidades muy importantes movieron dinero en paraísos fiscales a través de este famoso despacho ya Mossack Fonseca con sede en Panamá desde el año 1977 ha sido una investigación que han coordinado muchísimos periodistas internacionales y que aquí en España han destapado la sexta y el confidencial y nombres hay de todo tipo vamos a mencionar solo algunos de ellos los que más nos han llamado la atención están viendo ya a Pilar de Borbón en pantalla la hermana del rey Juan Carlos que tuvo 40 años una empresa opaca en Panamá curiosamente justo el tiempo que duró el reinado de Juan Carlos primero más nombres Sigmundur David Gunlausson primer ministro de Islandia que ha sido el primer damnificado ha tenido que dimitir porque también movió 4 millones de dólares en bonos en tres bancos islandeses precisamente los que cayeron durante la crisis muchos más nombres Lionel Messi el futbolista del FC Barcelona también justo cuando empezó Hacienda a investigarlo compró una empresa en Panamá aunque él ha negado tanto él como su entorno como el FC Barcelona ha negado que haya evadido impuestos nombres también del cine Pedro Almodóvar y su hermano en los años 90 tuvieron también una empresa en las Islas Vírgenes de la que supuestamente se beneficiaron aunque ellos lo niegan y además han cancelado la promoción de su última película Julieta porque al parecer le afecta este tema obviamente muchísimo si nos vamos a Rusia Vladimir Putin ha movido cientos de millones de dólares en un entramado de empresarios que controla a través de un testaferro de un amigo músico que es amigo suyo desde la infancia y un nombre que nos ha llamado muchísimo la atención que es el último que ha salido hoy Mario Vargas Llosa el literato peruano afincado en España al parecer intentó comprar una empresa en Panamá pero finalmente paró esa compra casualmente justo cuando supo que le iban a dar el premio Nobel todos son movimientos sospechosos y llega la gran pregunta ¿es esto legal o es ilegal? pues para eso tenemos aquí a nuestros expertos que nos van a responder mejor que yo Mabel bueno aunque tú lo has hecho estupendamente gracias Luis bueno voy a saludarles Juan Torres Alejandro Cardenete gracias a los dos por estar aquí esta noche los dos economistas los dos con puntos de vista diferentes sobre la economía pero seguro que mucho que aportar ¿es legal o no es legal lo que estamos viendo? ¿hay fraude o no hay fraude? en principio tener una sociedad que luego hablaremos lo que es una sociedad offshore que ahora parece que todo entendemos de economía no es ilegal ilegal es lo que pase después señor Torres sí efectivamente abrir una sociedad de este tipo en cualquiera de estos paraísos fiscales es algo que se puede hacer a través de cualquier muchísimas páginas web que hay en la red si me permite Mabel le podría leer lo que he encontrado en una de ellas dice sociedades offshore es una página web de grandes profesionales magníficos profesionales que se dedican a ofrecer este servicio y yo creo que esto sirve para saber de qué estamos hablando constituir a una sociedad en un paraíso fiscal es una decisión ideal para ahorrar impuestos y tener asegurados sus activos es un proceso rápido que no requiere desplazamiento ni instalaciones físicas la sociedad no pagará impuestos de sociedades impuestos sobre las ganancias impuestos retenidos sucesión bienes inmuebles sobre donaciones la ausencia de impuestos ayuda al cliente a realizar una planificación fiscal efectiva y multiplicar sus activos aquí están incluso los precios de lo que vale contratar o abrir una sociedad de ese tipo pero realmente en este caso tener una una sociedad en Panamá vamos a aprovechar para arreglar el micrófono que creo que ha habido algún problema con el micrófono tener una sociedad en Panamá no era ilegal el problema el problema que no hemos encontrado o no hemos encontrado gracias a este consorcio de periodistas es que desde el año 2011 España con el gobierno de Zapatero y porque había una necesidad de llevarse bien con el gobierno panameño porque había intereses empresariales para hacer entre otras cosas el canal de Panamá se le sacó de la lista negra de la lista de paraíso fiscal es decir concretamente Panamá en estos momentos para España no es o no tiene esa condición de paraíso fiscal tanto en cuanto debe haber y hay un acuerdo de bilateralidad de información recíproca entre la hacienda española y la hacienda panameña lo que ha ocurrido es que ese compromiso de bilateralidad no se está produciendo es decir no hay información fiscal que venga de Panamá a España y si de España a Panamá de tal forma que legalmente ahora mismo no es un paraíso para España otra cosa es que de facto se esté y se ha estado ocultando información ha citado Luis a un sinfín de personajes de rostros conocidos por todos por ejemplo el caso de la infanta Pilar durante 40 años ha mantenido esa sociedad y además los tempos en los que se formó esa sociedad y en la que desapareció realmente son bastante curiosos porque marcan prácticamente el reinado el principio y el fin del reinado de su armado del rey Juan Carlos ella ha reconocido que tenía esta sociedad pero que bueno que todo entra dentro de la legalidad podemos creer evidentemente no tenemos por qué desconfiar de la palabra de una persona pero si hay una sociedad de este tipo podemos sospechar que hay algo ilegal detrás de hecho no 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 es que lo grave lo grave es que todo esto es legal es decir lo grave es que por 2.495 o por 2.395 en Panamá o 1.595 euros en Hong Kong se pueden constituir sociedades que no requieren ningún tipo prácticamente de garantía por ejemplo en la propaganda que hacen impuestos de la sociedad ninguno capital mínimo un dólar directores locales no mínimo accionariado permitido uno secretario obligatorio no obligatorio preparar contabilidad sí pero no se presenta tipo de leyes derechos romanos eso es lo que piden a estas leyes y lo grave es que esto efectivamente es legal porque lo que se ha construido en nuestro planeta en el sistema financiero son refugios para que la gente que tenga dinero pueda ir a lugares donde las empresas que constituyan o las fortunas que lleven allí no van a estar sometidas a ningún tipo de imposición fiscal yo no vengo a defender ni mucho menos los paraesos fiscales porque como cualquier ciudadano estoy en contra porque la gran mayoría de esas sociedades parece que en el caso de Panamá tenemos como 1200 sociedades españolas o de españoles en Panamá seguramente la grandísima mayoría ha sido montada para exactamente lo que lo que Juan está comentando pero también es cierto que tú puedes constituir una oficina o perdón una sociedad en uno de estos países porque fiscalmente o porque a nivel de tu operación como empresa te interese tenerla o incluso te obligan a tener una sociedad domiciliada en ese país porque estés operando en dicho país o en el entorno eso no es ilegal en el caso de Pilar de Borbón yo puedo entender varias cosas puedo entender una que las familias reales están permanentemente y han estado huyendo de la posibilidad de que su patrimonio desapareciera después de un derrocamiento digamos real en el caso de la familia real española la anterior jefe del estado su esposa la reina Sofía fue desbancada su familia de Grecia con lo cual el propio rey Juan Carlos estuvo viviendo en el exilio es decir que los reyes tengan su patrimonio generado y no voy a entrar de qué forma ni cómo lo tengan a cubierto de lo que pueda pasar eso es legal en el caso de doña Pilar de Borbón parece ser que la sociedad existía y que daba cuentas o rendía cuentas con esta digamos fiscalidad para evitar doble imposición entre España y Panamá daba cuentas de lo que allí tenía y declaraba por tanto ilegal no es ahora otra cosa es que éticamente pueda ser reprobable eso es otra historia desde luego desde el punto de vista ético hoy que comienza además la campaña de declaración de la renta yo creo que la cara que se le queda al ciudadano de a pie que no va a tener nunca dinero ni perspectivas de montar esa sociedad se ha colapsado se ha colapsado la web esa mañana y quería que le devolvieran también el dinero pronto porque también hace falta desde luego me gustaría saber cómo se puede saber si esas personas que figuran ahí son los titulares de esas sociedades o son testaferros pues es que precisamente eso es lo que no se puede saber porque en estos supermercados del gran dinero para los ricos porque no solamente se pueden abrir sociedades sino también cuentas tarjetas todo tipo de permisos por ejemplo hasta para organizar apuestas online la clave de eso es el anonimato la clave es que nadie sepa lo que hay detrás por ejemplo en la propaganda que se hace de las tarjetas offshore que venden estos países se dice en la tarjeta no aparece ni el nombre del beneficiario ni el nombre de la empresa que recarga la tarjeta es que esto es cómo funcionan hoy día las finanzas internacionales justamente consiste en el anonimato en que no se pueda saber quién está detrás de los movimientos de capital y ahí está el problema que es el que no se quiere combatir usted ha hablado en alguna ocasión señor Torres como esto también se podría entender como una especie de túnel no solamente para bueno que se formen estas sociedades y se hagan determinados negocios sino para esos negocios pseudonegocios que nos producen más terror tráfico de drogas tráfico de armas incluso el terrorismo claro mire en estas tarjetas que venden en panamá se dice podrá recargar la tarjeta usted mismo o cualquier persona empresa que usted quiera ya que la recarga de fondos se realizará de forma anónima y no aparecerá el nombre del beneficiario de la tarjeta esto es lo que usan los terroristas esto es lo que usan los traficantes de órganos de mujeres de niños de armas ¿por qué? porque es el anonimato es la opacidad por completo y el problema es que en el año 2009 cuando todo esto hizo estallar una crisis y Sarkozy dijo ha acabado la era de los paraísos fiscales y se reunieron los líderes del G20 e hicieron un documento en Londres en el que exactamente también decían que se había acabado esta época ¿sabe usted lo que ha hecho la OCDE? cambiarme el nombre es como el que quiere acabar con los ladrones y dice a partir de ahora los ladrones ya no se van a llamar ladrones se van a llamar amigos de lo ajeno y en las estadísticas donde pone ¿cuántos ladrones hay? cero claro es que le hemos cambiado el nombre y ahora ya no hay paraísos fiscales técnicamente hablando no hay paraísos fiscales en el mundo porque cualquier país que antes era un paraíso fiscal como podía haber sido Panamá firma una serie de tratados o de convenios con otros países y hay casi como 13.000 convenios lo cual indica que no sirven para mucho ya técnicamente no es paraíso fiscal pero hacen lo mismo que antes y ahora me gustaría saber ahora que se va a poner Hacienda y la Fiscalía de la Audiencia Nacional a investigar ¿qué es lo que puedan encontrar? señor Cardenete a ver lo primero que parece que desde el Ministerio se ha activado es mirar las declaraciones el llamado modelo 720 donde se ve que estás tú declarando de bienes en extranjero porque vuelvo a insistir tener propiedades en el extranjero o empresas en el extranjero eso no es ilegal otra cosa es que eso no esté declarado repito te puede interesar tenerla porque además estamos moviéndonos en un terreno muy difuso porcentaje no se puede saber creo que matemáticamente es imposible saber pero posiblemente de esas 1200 empresas pudiera haber 200 que son totalmente legales que están ahí funcionando y que declaran y en ese modelo 720 viene la declaración de los que están trabajando o ingresando allí y para evitar esa doble imposición se pagará unos impuestos en Panamá y otros impuestos en España pero pudiera ser que haya 1000 donde ocurre exactamente lo que Juan comenta donde haya una total opacidad donde puede haber negocios ilegales y donde en este tipo de empresas el dueño es un portador de acciones que se lleva las acciones físicamente se la mete en el bolsillo y nadie tiene por qué saber quién es el dueño lo que ha pasado en este caso con el consorcio internacional que han descubierto o han sido capaces de hackear 2,7 terabytes que son muchísima información se estima que son creo que son 11 millones de documentos y ahí han aparecido los cruces de información entre el portador de la acción y la persona que técnicamente realmente es la propietaria es decir la gestoría o el despacho de abogados que gestionaba eso por supuesto que tiene identificado de forma interna quién es el propietario de cada acción y es lo que ha aflorado y ese es el problema que ahora tienen bueno dicen que técnicamente no existen paraísos fiscales pero digamos que los paraísos fiscales existen si no se eliminan o no desaparecen es porque no hay voluntad ¿desde dónde? ¿desde quién? ¿desde los GOM por ejemplo? ¿desde el gobierno de España? El presidente de la Comisión Europea Juncker es el presidente al que se descubrió que había firmado más casi 500 convenios con grandes empresas multinacionales para convertir su país en un paraíso fiscal entonces claro si la Comisión Europea está presidida por una persona que ha promocionado en su propio país la utilización de su territorio como paraíso fiscal si cuando se ha llevado al Parlamento Europeo esa situación y la mayoría de parlamentarios no ha querido crear una comisión de investigación para poner en claro el papel que está jugando el señor Juncker cuando estamos viendo que en esa lista hay jefes de Estado parientes de jefes de Estado de gobierno pues entonces está claro que lo que no hay es voluntad política para acabar con algo que tiene unas consecuencias muy negativas no solamente desde el punto de vista moral que ya de suyo y de por sí sería suficiente porque es algo la ciudadanía que es la gran conquista del Estado moderno pues si tiene una manifestación excelsa es el poder pagar impuestos el pagar impuestos y contribuir a que la sociedad se mantenga pero no ya solo desde el punto de vista económico moral es que económicamente la existencia de paraísos fiscales detrae cantidades ingentes a los sistemas fiscales y hace que las economías pues se tambalen y se desequilibren siendo cierto lo que dice Juan y ahí no puedo estar lógicamente en contra también están los intereses empresariales es decir el dinero busca ganar más dinero y siempre va a buscar una puerta de atrás para evitar pagar no digo lo máximo pero al menos que haya un mínimo y a partir de ahí hasta aquí pagamos y después está la tercera pata que no sé porque es imposible esto de esto es economía sumergida intentar medirlo es muy complicado que parte de la pata viene dada por todos los negocios de tipo ilegales ilegales con actividades de cualquiera de los tipos que se comentaba antes desde terrorismo pasando por trata de blanca por lo que pueda pasar pero Miguel Ángel siempre va a haber siempre se va a buscar una fórmula para evitar que eso sea controlado en Europa está la Interpol está la Europol con su sede en La Haya que vele y que intenta vigilar y digamos y buscar todo esto pero dejemos de lado lo que es ilegal dejemos de lado lo que es ilegal si el problema es que plantearnos si la economía mundial puede girar solo en torno a que las grandes empresas busquen única y exclusivamente el afán de lucro cometiendo este tipo de cosas o si por el contrario hay que meter la responsabilidad social y otros criterios aquí lo vamos a tener que dejar pero gracias Juan Torres Alejandro Cardenete por habernos ilustrado sobre este tema que desde luego vamos a comprobar pero vamos enseguida que está la ciudadanía muy pendiente y muy escandalizada con lo que estamos conociendo Luis pues si tenemos aquí dos contribuyentes de a pie que estaban comentando ya un poquito la jugada lo que comentaban los dos economistas que tenemos hoy en plató Alejandra ¿a ti te ha sorprendido este escándalo? bueno ya desgraciadamente a estas alturas no me sorprende prácticamente nada y bueno es algo más de lo que ya se está viendo con los puyoles en Suiza con las cuentas con Gibraltar y bueno Panamá pues sí que es legal pues probablemente sea leal tener ese tipo de cuentas bancarias que lo que sucede es que por muy legal que sea que se lleva su fortuna allí no es precisamente para declararlo después con los impuestos de aquí es para intentar bueno que se diluya que se diluya que se diluya y que bueno no tiene que contribuir a la arca estatal que es lo que sustenta el estado del bienestar de los que nos beneficiamos todos y los que pagamos los contribuyentes que tenemos que hacer la declaración de la renta y que bueno que pagamos nuestros impuestos aquí pero bueno somos el país de Rinconete y Cortadillo el de la salida de Torme entonces la picaresca y la siempre con sonería va con nosotros y bueno quien tiene dinero y lo puede permitir pues así funcionamos hoy se ha caído el servidor lo han comentado antes de la página web de Hacienda sobre todo de la gente que quiere que le devuelvan el que tiene que pagar seguramente no haya colasado eso lo dejará para el final seguramente eso no ha colasado y la página pues le tenemos también a Javier buenas noches que creo que tú controlas bastante de economía bueno bastante no como los invitados anteriormente pero sí soy estudiante de economía y yo coincido totalmente con ella porque al final aquí los que pagamos somos la clase media en el país somos los que pagamos el estado de bienestar y es una pena que casos como este hoy ayer fue la lista falciana y mañana será otro pues salgan a la luz se conozcan y parece que no no se hacen las medidas suficientes desde las instituciones para pararlo me gustaría preguntarles a Pablo Pineda creo que viene ahora si no a los invitados qué soluciones se pueden dar desde el gobierno de España o la Unión Europea que es donde se toman la gran mayoría de medidas en nuestro país ahora mismo pues ahí está la pregunta la dejamos ahí qué soluciones se pueden tomar Mabel pues vamos a hacerle la pregunta directamente a Pablo Pineda qué soluciones vaya preguntón Pablo nos encanta que estés aquí con la otra mirada pero te voy a decir casi como en los programas de toda la vida no me conteste ahora hágalo después de la publicidad porque no vamos a ir a publicidad no sin antes saludar a mi querido Rafael Cremades ¿cómo te encuentras? es un placer bien estoy bien gracias eso es lo importante encantado de estar aquí yo también de que estés aquí esta noche nos vamos a publicidad un descanso de unos minutos y enseguida estamos aquí con la otra mirada de Pablo Pineda hasta ahora han sido tantos bueno pues todo lo que han visto forma parte de la actualidad de esta semana que hemos estado comentando aquí y ahora buscamos la otra mirada que siempre nos interesa de Pablo Pineda que está con nosotros comparto esta conversación con Rafa Cremades Pablo te dejaban ahí una pregunta tremenda en el aire porque era casi como darte unos galones casi de jefe de estado ¿qué hacemos para solucionar esto? ¿cómo lo arreglamos? ¿cómo lo arreglamos? madre mía difícil la verdad es que soy un mal consejero para estos temas te echo un capote Antonio Banderas dijo el otro día España no necesita un gobierno necesita un psiquiatra sí más bien yo creo que nos estamos volviendo un poquito locos todos tú por ejemplo lo del tema del voy luego a lo de los papeles pero el tema del gobierno mañana que tenemos reunión que hemos estado hablando todo que si van a llegar a acuerdo que si no van a llegar a acuerdo ¿tú crees que va a llegar el acuerdo no va a llegar o iremos a elecciones? bueno vamos a ver yo creo que y esto es lo que pienso yo yo creo que al final vamos a ir a una nueva convocatoria electoral lo creo aunque me gustaría que llegaran a un acuerdo que consigue me gustaría mucho que llegaran a un acuerdo por el bien de España pero los veo demasiado encasillados en sus planteamientos de inicio aunque ahora maquillados con otras palabras con otras formas pero siguen diciendo lo mismo ¿a ti te ha parecido representación lo de esta mañana en el congreso Pablo? escenificación de algo ¿o crees que verdaderamente hay en el fondo necesidad de de encontrarse unos y otros? bueno yo creo bueno a mi me ha venido un poco lo de esta mañana un poco desprevenido porque he estado de viaje en viaje ¿no? sí pero si es verdad que se sigue estando en las mismas posturas ¿no? y lo de esta mañana por lo que he podido escuchar es más de lo mismo ¿no? más desenfrentamiento fratricida y tú más y creo que no es bueno ¿crees que la gente se cansa de esto? yo creo que ya la gente estamos un poco altos sobre todo lo que ya tenemos nuestros 40 años muy bien puesto pero muy bien puesto que hemos escuchado además de un montón de ya crispados estamos un poco altos de escuchar más de lo mismo ¿no? y cuando escuchan el tema de los papeles de Panamá que hemos estado aquí comentando ¿qué es lo primero que se te pasa por la cabeza? es tremendo es tremendo la verdad cómo la ambición humana puede llegar a estos extremos ¿no? la avaricia la avaricia porque es gente poderosa gente poderosa que lo tiene todo y al final vamos a desayunar comer merendar y cenar la verdad que sí y fíjate en contraste con el pueblo que ya está bastante cansado con toda la que lleva encima con todo lo que está aguantando de crisis económica de paro sobre todo la corrupción que es algo tremendo y ahora resulta que bueno ya se verá en los tribunales cómo acaba todo esto y si hay verdaderas bases para que tengan al final que enfrentarse a la justicia o no pero es que empieza la declaración la campaña de la declaración de la renta ahí está claro hoy ha empezado hoy empezaba la campaña de la renta claro a uno ayer empezó ayer ya estamos en ayer bueno pues ayer empezó la campaña de la renta y uno es que no tiene ganas de ir a presentar su declaración de la renta cuando escucha casos como en los papeles de Panamá yo tengo que ir a pagar mis impuestos cuando esta gente me va el impuesto bueno ya la mayoría le sale a devolver le sale a devolver se han colapsado totalmente pero es por lo que comentábamos que la gente está deseando a través de internet que le devuelvan si les toca devolver que le devuelvan el dinero coger el dinero pronto porque la cosa está cortita a mí me gusta esta parte de la otra mirada sobre todo con las gafitas que le pido para el público porque tengo un poco justo le iba a decir que no se nota nada que tiene un pequeño problema Rafa un pequeño derrame que no se nota nada muchas gracias a donde voy Pablo porque es la mirada un poco de Pablo Pineda que a mí me gusta mucho siempre escucharte porque es reflexiva y siempre aprendemos cuando cuando pasa todo esto y cuando ves a gente que a lo mejor tienes en un pedestal estás hablando de Lionel Messi estás viendo la familia Almodóvar que a lo mejor ellos tienen su justificación legal pero claro éticamente que tú te vayas a un paraíso fiscal que ya la palabra ya te está diciendo que tienes que ocultar que tienes que callar es como otros mitos que se te caen el propio Vargas Llosa Sí, creo que es el último nombre que ha surgido pero es verdad que la diferencia es más quizás ética y luego ya veremos si también es legal o no Sobre todo como tú dices se te cae un mito Pedro Almodóvar Pedro Almodóvar ha sido el gran ícono del cine español y del cine español de cara al extranjero ¿Cuánta gente se ha quedado admirador de Almodóvar? Mucha gente que se ha quedado admirador de Almodóvar ahora se sienten profundamente decepcionados y estoy admirando a una persona que ha creado una cuenta allá donde Cristo perdió el gorro allá en Panamá te quedas con una desfazón con una decepción muy grande ¿Tú qué le dirías si te encontraras qué sé yo a alguno de ellos a Pedro Almodóvar por ejemplo o a Vargas Llosa o a Vargas Llosa con lo que tú has sido Pedro o Mario con lo que tú has sido con lo que tú has representado has representado sobre todo en la ocasión de Pedro Almodóvar a todo un país que se estaba a punto de ganar un Oscar que tus premios son buenísimas ¿Por qué viene ahora? ¿Por qué ¿Por qué te metes en un mundo tan turbio como el de evasión de impuestos y como el de capital oscuro? Es que no te pega no te pega y más ahora vas a exportar una imagen totalmente distinta de la que has ido exportando durante más de 30 años pero no es que no me cuadra que tú hagas eso no es mal que lo hagas Ha suspendido incluso la presentación de su película por no tener que enfrentarse quizás a las preguntas que se le iban a hacer Pablo yo quería preguntarte tú que eres maestro por el tema de la educación porque ayer justamente estaba debate en el congreso la paralización de la 11 ¿A ti la 11 tan polémica te ha parecido una buena norma? ¿No te lo parece? Bueno vamos a ver el tema educativo es un tema largo porque hay mucha tienda que está en el tema educativo y aquí tenemos otro ejemplo de la que hay que contar en el tema educativo aquí el amigo Rafa yo creo vamos a ver yo creo que por un lado si es verdad que la educación yo siempre he apostado por una educación inclusiva una educación pública inclusiva y en el que se le partan los valores sociales valores como la inclusión el respeto la solidaridad y no es tanto el tema de contenidos que aunque también es importante pero es importante una educación que nos lleva para convivir en sociedad ¿no? entonces yo creo que los modelos educativos yo prefiero un modelo más inclusivo y más social y más tal que la 11 y no nos llevaría esto Pablo a pensar en la necesidad ya que la educación es algo es una cuestión de Estado a que se haga un pacto de Estado precisamente por la educación y que se alargue en el tiempo y que se vaya a lo fundamental eso es lo que lleva a decir yo creo que el paralizar la 11 y el hacer otra nueva ley volvemos otra vez a tres siglos de leyes educativas y leyes educativas cada cuatro años tú y yo hemos vivido la educativa del EGB BUB y COO ¿vale? pues desde entonces ha habido un montón de leyes educativas que han servido para nada ¿para qué? pues para enfrentarnos no se ha consultado nunca la comunidad educativa que se debiera que se debiera hacer nunca se ha parado a tomar a medir las consecuencias de tanta ley ¿no? o sea cuando hay tanta ley al final los profesores se marean no saben qué enseñar por lo tanto los alumnos tampoco saben lo que aprender y se aburren y se motivan nunca han pensado los políticos tanto que hablan de fracaso escolar ¿no influirá tanta ley educativa en fracaso escolar? ¿por qué no influye? porque hay un mundo que no se ve ni qué enseñar ni qué aprender con lo cual bueno ¿tú crees que los maestros están desmotivados? los maestros están desmotivados claro que sí porque es que es una ley desolta es que es una ley desolta cada cuatro años y yo que les enseño a los niños además también es verdad que cada vez se ha pasado del autoritarismo de hace muchos años a un exceso de permisividad ahora ¿no? una pérdida de autoridad muy grande ahora absolutamente ya ha habido un efecto péndulo tremendo y eso también desmotiva a los profesores yo creo que uno de los profesores que los políticos no le consultan le imponen leyes educativas unos niños que no respetan la autoridad del profesor y uno de los padres que tampoco respetan la autoridad del profesor pero luego es para desmotivarse les deja desde luego la incertidumbre también ahora de qué es lo que va a pasar de si van a tener que ir a hacer esos exámenes exteriores no van a hacerlos etcétera pero habrá que ver qué pasa con el gobierno a ver qué pasa con el gobierno volvemos a lo mismo al final el gobierno es el que decide el modelo educativo y el modelo social de un país ¿tú crees que hay una sensación de parálisis por esto de tener este gobierno en funciones o estar sin gobierno como dicen antes lo he dicho fuera y ahora lo digo aquí se está creando una situación una situación bastante si no fuera a ver cómo lo explico bastante explosiva porque se juntan dos cosas un vacío de poder un vacío de poder durante muchos meses más un altazo de la gente increíble y esas dos cosas juntas son explosivas y que estamos en una época de tanta incertidumbre te voy a decir qué consecuencias crees que puede tener todo eso que tú percibes pues cuidado lo que hay que hacer es ir frenando una postura extremista ¿no? porque la incertidumbre y el atago se pueden juntar y pueden crear y pueden dar con cada recultivo a los extremismos y a los radicalismos políticos hace unos programas y tú estabas delante también dije un hecho muy menor porque ya nadie de aquí ya viene 80 años ya vamos ya vamos en la edad va bajando dije que va a ser que este año se hará el 80 aniversario de la guerra civil española ¿vale? y nos va a pillar justo en pleno verano sin gobierno y con una sensación de la tabla enorme cuidado bueno pero bueno no no quiero que lleguemos a esos extremos Pablo ni muchísimo menos ni mucho menos pero cuidado con que con que alguien diga por ahí ¿no? ¿piensas que el gobierno tiene que dar explicaciones si se las piden en el congreso? a pesar de estar en funciones y no ser ese si un parlamento democrático le pide que el gobierno de explicaciones la tiene que dar porque sigue gobernando ya lo dice las palabras ¿no? en funciones o sea sigue funcionando como gobierno ¿no? con lo cual el gobierno eh con lo cual el gobierno tiene que dar explicaciones tiene que ir a una sesión de control vamos que si hay sesión de control tiene que ir a la sesión de control claro que si tiene que ir a la sesión de control y explicar lo que está haciendo ¿no? yo creo que es importante que la gente lo sepa ¿no? que la gente sepa que se está haciendo en educación que se está haciendo en sanidad o que se está haciendo tal pero tampoco pero tampoco da una sensación como que tenemos en campaña ¿no? ¿tú crees que eso? el PP el PP ahora aquí diciendo que si van a cambiar la hora que si van a a la hora de Portugal ¿a ti qué te parece eso de un cambio de hora? hombre vamos a ver ¿habrá temas más importantes ¿no? si nos dan una hora más para dormir Pablo estaría muy bien si nos dejan dormir en esa hora básicamente bueno yo entiendo que es un poco adaptarnos como decía Cristina Almeida ¿no? se adoptó en la época de los fascismos en Europa y bueno pero es verdad que a veces no pienso que no sé si estás de acuerdo Pablo que no racionalizamos bien los horarios en España trabajamos seguramente dormimos menos que el resto de Europa y trabajamos más horas si hay gente que come más temprano y gente que come más tarde ¿no? es verdad que estaría bien acabar a las 6 la jornada laboral ¿cómo? acabar a las 6 la jornada laboral es que acabar a las 6 es que es muy difícil porque no es que puedan acabar a las 6 si es que esto es tan relativo porque es que depende del trabajo depende del trabajo uno y luego el cambio de horario es un cambio muy profundo porque cambian todos los los fundamentos culturales de un país es como decir no no tienes que comer a la 1 de la tarde o a las 12 o a las 12 y sin nada a las 7 de la tarde eso no sería España en España en España en España en la tarde en el mes de junio difícil Pablo nos queda muy poquito tiempo Rafa a mí me gustaría simplemente una última mirada sobre el tema de los refugiados Pablo ahora con ese tratado que ha firmado Unión Europea con Turquía ¿qué sensación te produce a ti? creo que ese tratado volvemos otra vez un poco a lo que estaba diciendo antes fomenta la intolerancia fomenta los radicalismos de un extremo y de otro volvemos a una sociedad intolerante insolidaria y segregadora yo creo que cuánto más refugiados tienen que morir en nuestras playas para que de verdad haya Europa piense la gran injusticia que se está cometiendo con los refugiados ¿qué Europa es esta? ¿qué Europa es esta? es una Europa exacerbada una Europa que siempre ha creído que nos queremos superiores al resto del mundo porque es lo que se ha exportado durante más de medio siglo y cuando establecemos esas diferencias bien o no Pablo Pineda ha sido un placer como siempre tenerte a ti aportando esa otra mirada sobre la actualidad gracias Pablo gracias Pablo encantado y gracias por supuesto Rafa Cremado por haber estado aquí y a ustedes por habernos acompañado ya saben que aquí siempre tendrán un espacio para poder escuchar diferentes voces opiniones siempre con la mirada de Santa Lucía gracias por habernos acompañado buenas noches gracias Pablo esta película se emite en canal gracias por habernos acompañado gracias gracias gracias